10 y 52 de la mañana, señores, estamos en vivo hasta las 2 de la tarde con Adriana, la negra, Verón. Con hombres de negro, se vino de negro Jorge Ernesto Lanata. Bien, estamos con un calor, te diría, dramático Lanata, el calor que está haciendo 27... Va a estar pesado la tarde, ¿no? Sí, 27 grados es décima, imaginate que si a las 10 y 52 estamos con esta temperatura, lo que puede llegar a ser el mediodía, pero eso no nos importa porque estamos casi a fin de año, se espera para hoy máxima de 30 grados y se te ve en este momento en www.mitrihd.com.ar Mensajes, todos bienvenidos a Facebook, Radio Mitre, arroba Radio Mitre en Twitter o en Lanata, arroba Radio Mitre.com.ar Los ácidos en Twitter, ¿no? ¿Era? Los ácidos, los cínicos en Twitter, los buenas ondas en Facebook. ¿Por qué viniste disfrazado de Kicillof, Jorge? De niño Axel. Estás con remerita, te faltan las patillas nada más. A ver, está pasando algo que empezó a pasar ayer y que es sin duda la noticia de hoy, que habla mucho de la Argentina y que se puede analizar en lo superficial o intentar por lo menos pegar algún maratazo hacia lo profundo de este asunto. Del 83 para acá siempre hubo un poder aparte del poder. Un poder paralelo que se llamó la Secretaría de Inteligencia. En algunas épocas Secretaría de Inteligencia del Estado, en otras Secretaría de Informaciones, bueno, la CIDE, como todos lo conocemos. Yo creo que se puede afirmar que ningún gobierno manejó la CIDE nunca. O por lo menos manejó todas las CIDES. Porque la CIDE nunca fue una. Siempre estaba la CIDE del gobierno que gobernaba, más la CIDE que había quedado del gobierno anterior, más las roscas de una y otra, más las nuevas CIDES que se creaban a lo largo del gobierno. A partir de sus propias contradicciones. Entonces, es curioso lo que pasó ayer, porque lo que pasó ayer es que se hizo pública una batalla sorda. Y en general las batallas sordas no son públicas. Entonces, uno vive los efectos de esas batallas, pero nunca entiende cómo llegaron hasta la superficie. Bueno, había una vieja división de la CIDE entre dos bandos. Uno de esos bandos ayer perdió. Se agregó un bando, que es la Inteligencia Militar. Y eso detonó también gran parte de la Interna, Jorge. Y eso detonó gran parte de la Interna ayer. Y ahora todo el mundo está hablando de esto. Vamos a tratar de explicarte cómo es esta historia. Es una historia difícil de explicar, porque los personajes no son conocidos. Capaz los tipos que vas a escuchar son nombres que es la primera vez que los escuchás, o la segunda que no te suenan, que no entendés por qué son importantes, pero te garantizo que lo son. Y el grado de la batalla sorda tiene que ver con la importancia de esos personajes. Es evidente que se basan en esa importancia. Y está pasando otra cosa más también, que hoy todos los diarios lo dan de costado, pero que para mí es quizá lo central en toda esta historia. Que es que muchos comentaristas políticos encuentran que el motivo por el cual todo esto explota es la decisión de los jueces de ser independientes. Y esto no es una pavada. Porque si el motivo por el cual la SIDE explota es porque los jueces quieren ser jueces, estamos en el horno. Porque el Poder Judicial no depende de la SIDE, ni tendría por qué depender. Y si el gobierno en la democracia usó la SIDE para controlar a los jueces, estamos más en el horno que antes. Jorge. Porque si esto significa, hey, se les soltó la correa a los jueces, hagamos de vuelta algo con la SIDE, tomemos ya el 86. Porque quiere decir que en los próximos años no va a haber país. Si nosotros no podemos pensar que la justicia va a ser independiente en los próximos tiempos, y que va a estar a la altura de las circunstancias, y que otra vez la van a apretar, como la apretaron los operadores de la SIDE durante los últimos 10 años o 20, estamos en el horno. Y me parece que los diarios o los comentaristas políticos estamos viendo con liviandad este costado, que para mí es lejos el peor de los costados de lo que está pasando. Porque la pelea de la SIDE es una pelea de narcos, putas, influencia política, tráfico, etc. Ahora, la de la justicia es una pelea de la Argentina, no es solo una pelea del mundo ilegal. Entonces, si el problema acá es agarremos de vuelta a los jueces de la Correa, estamos en un asunto. Hay varias personas con las que yo quiero hablar sobre este tema, uno de ellos es un periodista, que es quien, bueno, noticias un poco se autoadjudica el hecho de haber desatado esta crisis a partir de una nota que salió con Jaime Stiuso en el fin de semana, vamos a hablar con el periodista que la hizo, quiero hablar con Tato Yang en un ratito también, colega de la radio, autor de Argentina Secreta, donde cuenta la historia de la SIDE, pero primero quiero empezar hablando con un testigo directo de esto por contemporaneidad, fue el jefe de gabinete, Alberto Fernández. Alberto, Jorge Lanata, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. ¿Cómo ves todo este quilombo? Bueno, la verdad es que creo que hiciste una muy buena presentación del problema. Ayer cuando me preguntaron cuál era la causa de la determinación de Cristina, yo creo que aparecen exactamente las causas de las que vos hablás. Cristina, yo lo que no sería tan categórico es decir que la SIDE en todos los tiempos operó en la justicia, porque no ha sido tan así. Sí ha sido en los últimos años, de eso es evidente. Cristina hubo un momento en que fue adelante con una serie de leyes y necesitó garantizarse que la justicia no se oponga a esas leyes que ella pretendía imponer. La más importante y la que más la preocupaba a ella fue la ley de medios. Y entonces allí ella empezó a hacer operar a la Secretaría de Inteligencia en el foro contencioso administrativo tratando de garantizarse la constitucionalidad de su ley que terminó finalmente en la Corte Suprema. Pero que en aquellos días si hacemos memoria fueron las enormes expresiones de Cristina contra una jueza de apellido Sarmiento. Bueno, después contra un camarista en los contencios administrativos, no me acuerdo cuál era la ley. Sí, sí, me acuerdo. Sarmiento la acusaban de un familiar militar. Se acuerda, se acuerda. Todo era el problema de que estaba en juego su ley de medios y ella mandó despiadadamente a la CIDE a empezar a operar allí. Y después la CIDE fue ampliando con un grupo de operadores, fue ampliando su red de penetración en la justicia. También en la justicia federal cuando aparecieron las causas contra funcionarios, contra Vudú, contra otros funcionarios del gobierno nacional y contra, últimamente, contra la misma presidenta en el tema del hotel de Otesur, de esta empresa administradora. ¿Qué es lo que la presidenta empieza a advertir? Bueno, a la luz de una serie de fallos que se han dado en los últimos tiempos, ella empieza a advertir que la justicia que supuestamente le controlaban los operadores de la CIDE, todo esto entre comillas, empieza a funcionar mal y entonces decide tomar esta decisión. ¿Cuándo ella toma el primer indicio de que esto ya no funciona? Con la ley de democratización de la justicia, donde el hermano de Javier Fernández el hermano de Javier Fernández en el fuero contra el sublimitativo vota en contra del gobierno. Ahora, Alberto, si esto es así, yo coincido con lo que decís totalmente, que creo que esto es así, es mucho más grave de lo que parece. Es gravísimo, por supuesto que es gravísimo, por supuesto que es gravísimo. Entonces, hoy me preguntaba un colegio, ayer, Marcelo, el otro día en un programa de TN, me preguntaba, bueno, pero, ¿a vos no te parece que esto también te puede, vos desde qué lugar hablas? Yo puedo decirlo con toda tranquilidad, miren, los jueces federales que hoy están siendo cuestionados fueron los jueces federales que nombramos nosotros, Rafecas, que fue sobre vudú, Ariel Lijo, que fue sobre vudú, Ercolini, que es un juez impecable, Martínez de Giorgi, y Montenegro, que es ministro de Macri, lo nombramos nosotros, juez federal. Ahora, Alberto, disculpe que lo interrumpa, Diego, la impulsada, ¿cómo le va? Recién Jorge decía algo que para mí es fundamental y tiene que ver con esto de la relación de la CIA con la justicia, y nosotros los periodistas utilizamos un eufemismo que lo utilizamos con mucha livienda, que es operador en Comodoro Pi, operador en tribunales. Por ejemplo, recién hablamos de Javier Fernández, ahora cuentan que el primer síntoma de esta guerra fue que hace semanas que Javier Fernández no ocupa más ese rol y que ahora lo ocupa Julián Álvarez en Comodoro Pi, en la justicia federal. Para que la gente lo entienda, un operador del gobierno en tribunales. ¿Por qué es una barbaridad que esto exista? Por supuesto que es una barbaridad. Yo, por ejemplo, miren, yo soy hijo de un ex juez de muchos años, ¿no? No de estos jueces de ahora, sino de jueces de otros tiempos que los militares dejaron cesantes en el año 76. Y conozco cómo funciona el sistema judicial y la verdad es que siempre fui enemigo de esto. Solía hablar en el gobierno y yo decía, miren, la mejor garantía para los que gobiernan es tener una justicia a prueba. No es tener jueces comprados, porque los jueces que se compran están en el mercado y lo que está en el mercado se compra y se vende y lo que hoy compra el poder mañana lo va a comprar otro. Entonces nadie tiene garantizado con jueces comprables nada, absolutamente nada. Soy de los que, lo que en verdad esto efectivamente ocurría así. Ahora, ¿de qué modo presionan? Presionan de mil modos. Yo conozco, yo me acuerdo del caso de un fiscal en el caso Vudú que lo amenazaban, un día le llegan fotos anónimas y lo amenazaban con fotografías de su vida íntima, de su vida personal, que no tenían nada de malo, pero que la verdad uno se siente vigilado. Hay mil maneras. A mí personalmente, también lo saben ustedes, cuando un día lo invité a Cobos a tomar un café a mi casa, captaron un mensaje de texto y echaron a todo lo que quedaba en el gobierno cercano a mí. Solo porque lo había invitado a Cobos a tomar un café a casa por un mensaje de texto. Así funciona la inteligencia y así opera sobre la justicia. La verdad es que de una vez por todas a mí me encantaría que Cristina nos propusiera hacer un debate real sobre lo que queremos de la inteligencia en el futuro, pero yo lo que percibo es que Cristina se enojó con sus operadores ante la justicia porque todo les está saliendo mal, entre comillas, a ellos les está saliendo mal, a Budo, les está saliendo mal a los que tienen que ir a rendir cuentas. Como les está saliendo mal, decapitúa a esos operadores. Ahora se garantizó Ahora, perdón, Alberto. Cristina... Sí, sí, sí. Se garantizó otro nuevo operador que es a quien ha puesto en segundo lugar en la CIDE. que es el hombre que escribió un código de procedimientos en materia penal que le daba a Gil Carbo el derecho de nombrar en cada caso al fiscal que más le convenga a los poderosos. Yo, el otro día cuando le escuchaba a Cristina reclamar que la justicia actúe con independencia y le pedía y le pedía que no controle a los fiscales, yo me asombraba porque digo, ¿cómo alguien puede tener la verdad la impunidad de decir semejante cosa? Tenemos un... Cristina ha construido un sistema judicial donde los fiscales están para defender a los que están en el poder político. Claro, claro. Es una vergüenza. Ahora, perdón, cuando se enoja Cristina en realidad se está enojando con sí misma porque está enojada con su falta de poder. Pero por supuesto. No con la ineficiencia o no, más allá de que sean unos inútiles, no con la ineficiencia o no de sus operadores. Ella ya no tiene el poder que tenía y no puede sostener la exigencia que se sostenía. Por supuesto. Por supuesto. Y es una impudicia que estemos discutiendo esto. Y al frente de la SIDE lo pone Parrilli. Parrilli ha sido un hombre muy consecuente con ella. Eso es la mejor garantía de que Milani entres en la SIDE. Ahora, Milani ha construido un poder de inteligencia para controlarnos a todos nosotros. Milani está para escuchar lo que decimos, lo que dice Diego, lo que dice Mael y lo que digo yo y lo que decimos todos. Algo que pueda preocuparlo al gobierno. Y para eso no está la inteligencia del Estado. Y menos la inteligencia militar que debería estar viendo hipotesis de conflicto. Lógico. No controlando lo que yo hablo con alguien ni cómo es mi charla con Sergio Massa. No es eso lo que tiene que hacer la inteligencia. Alberto, buenos días. Maru Dufart. Hola, Maru. ¿Cómo te va? Bien. A propósito de lo que mencionabas, vos hablabas de vida privada, de fotos y del futuro. Hoy, Morales Solá escribe en La Nación una anécdota o una posible interpretación de todo lo que está pasando que tiene que ver con el futuro porque justamente cuenta sobre la foto del avión privado de Miami del gobernador Daniel Cini. De Daniel, sí. que parece que eso generó muchos problemas. Ahí la interpretación que hace Morales Solá es que dice, bueno, evidentemente esa foto en un aeropuerto norteamericano sale con el visto bueno de algún sector, piensa en la CIA, piensa en los espías locales y dice como que de alguna manera si va a haber una operación contra el gobernador Daniel Scioli no la van a hacer los espías sino el propio gobierno. O sea, no va a dejar que los espías se metan en la interna del gobierno. ¿Vos compartís esa visión o creés que tiene que ver justamente con el futuro y con la Secretaría de Inteligencia que quiere el futuro? Yo creo que Cristina lo que quiere hoy en día no es una Secretaría de Inteligencia, quiere garantizarse que en la justicia se empiecen a detener las cosas que se están investigando. O sea, no estamos discutiendo la inteligencia del futuro. Me hubiera encantado que la discusión fuera esa porque bien dijo Jorge en la introducción esto es una rémora de la democracia argentina. No han podido los sucesivos gobiernos ordenar esto. Digo, también en algún momento la Secretaría de Inteligencia es un tema que todavía se debate aparentemente salieron fondos para coñar senadores. Entonces, es un tema que todavía está pendiente en la democracia argentina. Claro, igual cuando me refiero a la inteligencia del futuro. ¿Vos pensás realmente que ustedes en algún momento estando incluso vos en el gobierno manejaron la SIDA? Yo creo que hubo un primer momento con Sergio Acevedo donde Sergio quiso ponerse al frente, poner una conducción política dentro de la SIDA. digo que creo que Sergio quiso hacerlo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero eso fue en el 2003, Alberto. A partir de allí con Héctor Icazuriaga y Paco Larcher ya no hubo control sobre la Secretaría de Inteligencia. Son 11 años de gobierno con el libre albedrío de la SIDA. Sí, pero, y yo insisto en este punto, en los años en que nosotros estuvimos en el gobierno y lo digo y se lo discuto a quien quiera, ustedes los periodistas escribían que los jueces federales se quejaban porque el gobierno no les hablaba. y cuando me lo decían yo decían ¿qué tenemos que hablar nosotros con los jueces federales? Y los casos que tuvimos nosotros, casos que fueron ventilados en aquel momento por corrupción, fueron dos, Escanska y Felice Michelli. Sí, sí. Escanska, el juez López Vizcayar siguió con toda la causa hasta el final y los tres funcionarios renunciaron en el acto. Y Felice Michelli renunció y ya sabemos cómo termina esa causa. Entonces, nosotros nunca usamos la inteligencia para interceder ante la justicia. Jamás, lo hicimos. Jamás. Y jamás pusimos jueces federales que nos respondieran. Pusimos simplemente los jueces federales que ganaban los concursos. Y por eso hoy el hijo es juez, por eso Arcolini es juez, por eso Rafeca es juez y por eso fue juez Montenegro. Ahora, Fernández, si están las cosas como están o como todos creemos que están, ¿qué se viene? ¿Una guerra de carpetas? ¿Una pelea contra los jueces? ¿Cómo sigue? Yo creo que a mí me parece muy importante lo que vos dijiste al comienzo, Jorge. Nosotros tenemos que dar de una vez, como así, yo creo que en algún momento la Argentina debía dar un debate sincero sobre el rol de los medios en la modernidad, no lo que se hizo, no por la ley de medios sino por el debate en sí. Igual ya terminó, viste que ayer se mandó, ya está, toda la porquería de la ley de medios ya terminó junta, ¿no? Claro, bueno, por eso digo, ya no les importó nada. No era la ley de medios la causa del debate. No, obviamente. El debate era un debate merecido que se mancilló en una guerra sorda de poder también. Pero lo que digo es que así como se dio ese debate, nosotros vamos a crear un debate sobre qué queremos de la inteligencia. Está bien. La inteligencia argentina hoy en día está en manos de un general que es elogiado por un señor que se llama Barreiro que es parte del genocidio argentino que reivindica a este general que a su vez está siendo acusado de haber encubierto... Por eso tampoco sabemos si el propio general no fue parte del genocidio. Pero por eso digo que está siendo acusado de haber encubierto la desaparición de un soldado que tenía su mando. Yo quiero que me explique, Cristina, dónde está ese progresismo que ella tanto defiende. ¿Cómo puede ser que los derechos humanos lo aceptemos? Estamos diciendo que lo estamos defendiendo y entregamos la conducción de las Fuerzas Armadas a un general insisto que está sospechado de haber participado en el encubrimiento de la desaparición de un soldado que tenía su cargo. ¿Cómo puede seguir hoy Milani después de lo que Barreiro dijo ayer? Después del elogio de Barreiro que hizo ayer, por favor. ¿Cómo puede ser que se siembre la sospecha de que hay un pacto para que Barreiro y otros genocidas nos digan dónde enterraron a las víctimas a cambio de mejores posiciones en las penas para ellos? Por favor. Yo quiero que el juicio, que los temas de derechos humanos sigan hasta el final y que cada uno pague hasta el último día de cárcel por la violación de los derechos humanos que han cometido. Pero también digo, me parece insólito que yo quiera, que el gobierno dice que quiera lo mismo que yo y lo tenga Milani al frente. Ya no del ejército de las Fuerzas Armadas sino de la inteligencia interna de la Argentina. Alberto, Milani fue tapa de la revista de Madre de Plaza de Mayo con EVE haciéndole una entrevista. Es un enorme error. Un enorme error porque... ¿Ese es el relato o es la construcción que está haciendo el gobierno? Yo suelo... Miren, yo suelo decir que la mayor lealtad con un proyecto es no ser infiel a las ideas. Y la verdad es que nosotros abrazamos la causa de hacer justicia y yo la sigo abrazando y la verdad si Cristina se equivoca y pone a un responsable de la violación de los derechos humanos al frente del ejército porque lo haya nombrado Cristina no se volvió bueno Milani. Milani es parte de ese ejército que nosotros queremos que sea juzgado. Simplemente. Y lamento que las organizaciones de derechos humanos en este caso a las madres lo ensalcen solamente porque hay cierta prédica y perdón que te vuelvo a interrumpir hay cierta prédica que dice que si uno dice estas cosas es funcional a la derecha miren no hay nada más funcional a la derecha que tener un progresismo estúpido que calla las verdades nada hay más funcional a la derecha que eso nada hay más funcional a la derecha que tener una sede trabajando para apretar jueces nada hay más funcional Alberto te pregunto lo que me pregunta a mi la gente todo el tiempo en la calle va a ir elecciones en el año que viene en la Argentina del 2015 o 2016 ¿alguien va a ir preso? Yo espero que sí yo espero que sí porque la verdad es que cuando Kirchner dijo en 25 de mayo del 2003 que tenemos que vivir en un país con premios y con castigos yo entiendo que estaba hablando de eso miren a mí yo seré un estúpido pero yo sigo reivindicando esas cosas yo sigo reivindicando esas cosas yo me fui hace 8 años de la función y yo he caminado por la calle y a mí nunca nadie me denunció y no porque soy un vivo robando sino porque no robé y lo puedo decir puedo haberme equivocado y mis ideas políticas pueden no gustarle a muchos pero yo no me enriquecí en la función yo tengo hoy menos patrimonio que en el 2003 y la verdad es que no es un mérito es lo que yo elegí simplemente ahora si otros hicieran otra cosa que se hagan cargo y lo que yo quiero es vivir en un país donde mi condición de político no se vea mancillada porque el dergado es un sinvergüenza porque no todos los que hacemos del mismo modo que no todos los jueces son jueces serviles no todos los políticos son políticos corruptos y del mismo modo que existen periodistas poco fieles a su profesión hay muchísimos periodistas que son leales a su profesión y las generalizaciones son malas pero esto se termina el día en que la Argentina los premios y los castigos funcionen y yo confío que si alguien hizo algo mal si alguien delinquió en la función vaya preso es lo que debe ser gracias por la comunicación un abrazo Alberto Fernández quien hablaba ex jefe de gabinete bueno nuestro compañero Gerardo Tato Yang es periodista autor de La Argentina Secreta ahí contó hace ya un tiempo la historia de la SIDE y está en línea de teléfono ¿qué hace Tato Lanata? Hola Jorge ¿cómo te va? y hola a todos ¿cómo andan? bien bueno yo empezaba esto con una pequeña introducción hace un rato diciendo que en verdad en mi opinión quiero ver si es o no compartida por vos ningún gobierno de la 83 para acá podría decirse manejó la SIDE de manera completa y que siempre hubo un poder detrás del poder detrás del poder ¿vos cómo ves ese tema? si yo te escuché y comparto pero con un agregado salvo Alfonsín que realmente no la manejó nunca tuvo mucho lío después de Menem para acá yo te diría que es verdad que no la manejaron del todo pero siempre creyeron que sí es decir en la SIDE se ocuparon de hacerle creer a Menem a Dualde a Kirchner y ahora a Cristina que ellos manejaban la SIDE y la diferencia es clave porque esa esa sutil distancia hace que Cristina hasta hace algún par de años creía que hacía lo que quería con la SIDE y en realidad la SIDE hacía lo que quería con Cristina yo creo que a ver se está hablando mucho de la interna entre la inteligencia de la SIDE de las dos bandas que hay en la SIDE el papel de la inteligencia militar yo creo que no es tan no hay que apuntar tanto a eso porque la verdad que Sintama ya tiene varios años a mí lo que me parece que lo nuevo lo novedoso es que se está yendo Cristina y entonces están habiendo cambios ahí adentro uno es el lado judicial que está recontra claro a mí me parece que es lo más importante yo planteaba eso también o sea acá lo que estamos diciendo es hay que volver a ponerle correa corta a los jueces o por lo menos claro a ver hay un área de la SIDE que es el área que era Francisco Larcher que era el señor 8 el segundo pero en los hechos el tipo que estaba en el día a día en la SIDE y Jaime Estiuso a través de operadores Javier Fernández el más famoso manejaron los jueces federales de hace muchos años yo ahí lo escuchaba Alberto Fernández en realidad desde antes cuando ya estaba Alberto Fernández ya lo hacían él hacía hace muchos años que maneja jueces federales a ver vos lo crees en la época de mí me acordaste de la servilleta vos lo creviste esto no ha cambiado nunca esto no ha cambiado nunca cambiaron las formas cambió la forma en una época estaba Pepe Alevato dando orejita cuando una valija y en otra los apretaban con el juicio político o te mandaban al curso de no sé dónde o te daban un cargo para tu hijo hay familiares de jueces que trabajan en la SIDE la hija de Jaime Estiuso trabajó jugando a hacer bien y descubría hay una gran relación que nació como un vínculo laboral ¿por qué? porque la SIDE empezó a hacer investigaciones para los jueces federales en la época de Anzorrey que fue una gran avivada de Anzorrey y esa y se fueron mezclando y además los jueces son cholulos y les gusta atar con los espías y les gusta que les cuenten historias de espionaje porque esto también ocurre esto en algún momento se rompió ¿por qué se rompió? y porque para mí pasaron dos cosas una que empezó a decir Cristina y los jueces abrieron los ojos y descubrieron la corrupción la cosa mágica que tiene el poder cuando se aleja y después la otra es que Francisco Larcher es amigo de Sergio Massa y este es un dato para mí central que no se está tomando demasiado en cuenta y que Cristina lo sabe y Cristina se siente ahí traicionada y bueno y ha decidido en algún momento de cara al último año de campaña al último año de gobierno decir bueno punto basta no quiero más problemas yo agregaría perdón ahí también que Scioli tiene buena relación con muchos de los jueces ¿cómo? que yo agregaría también ahí que Scioli tiene buena relación con muchos de los jueces Scioli tiene buena relación con muchos de los jueces y hay un dato Jorge que ahí anda dando vueltas de un video de Daniel Scioli en las últimas horas llegando en un avión privado a Miami lo que cita hoy Joaquín lo cita Joaquín hoy en La Nación eso es un video muy raro que aparece por YouTube aparentemente nadie lo filmó con varias cámaras incluso de Daniel Scioli llegando con Karina Rabolet en un avión privado a un aeropuerto de Miami es decir hay un momento de muchas rarezas la propia entrevista que da Jaime Stiuso a la revista Noticias vamos a hablar ahora con el chico que la hizo con radio por eso hay un montón de situaciones rarezas que Cristina evidentemente ha dicho basta ahora pero Tato vos estás nombrando a Jaime Stiuso y la verdad es que salió el fin de semana una nota de la revista Noticias la hija de Jaime Stiuso todavía hoy trabaja en el juzgado de María Romilda Servina de Curia y ayer el país o el país que quiso escuchar escuchó Miguel Bonasso diciendo responsabilizo a Jaime Stiuso por lo que me puedo pasar a mí por lo que le puedo pasar a mi familia es una bestia herida es peligrosísima ¿qué va a pasar con Jaime Stiuso? ¿y quién es Jaime Stiuso? y yo creo que hoy en día es la gran incógnita sobre todo estos movimientos que es lo que va a pasar con Jaime Stiuso en menor medida con Fernando Pocino que es su archienemio interno pero bueno Jaime Stiuso es el gran enigma está en la CIA desde 1974 es decir que a él sí le perdonaron haber trabajado en la dictadura militar el gobierno nacional y popular y sabe todo de todos es un tipo al que muy temido muy también admirado y ahí vuelvo a la idea del chorulismo todos quieren ser amigos de Jaime Stiuso todos quieren conocerlo cuando digo todos hablo de jueces federales no hablo de de pichis y de ministros y de políticos todos quieren estar cerca de ellos y ahora van a estar indignados dos o tres días y se va a hablar de la SIDE dos o tres días y después todos van a ver cómo si llegan en el 2015 la pueden manejar porque esta historia lleva muchos años y siempre se repite los políticos se indignan pero cuando llegan al poder dicen quiero la SIDE la quiero yo quiero manejarla quiero sentir que tengo el poder de manejarla Tato ¿cómo estás Maru Dufar? Justamente con esto que decís yo le preguntaba antes a Alberto Fernández si estos cambios que se daban tenían que ver con el futuro y bueno vos mencionabas también lo del video de Daniel Scioli ¿pensás que puede haber algún tipo de influencia o que todavía no? Sí yo creo que la SIDE ya está en el 2015 el video de Scioli me parece que lo que agrega es un elemento de rareza por el cual Cristina se pudo haber asustado o capaz que Scioli la llamó A eso me refiero ¿pensás que puede haber sido un pedido de Scioli? puede haber llamado a Cristina y decirle che que es esto que es este video se agrega lo de la lo de la entrevista de Jaime Chiuso a la revista Noticias es decir hay una serie de elementos que pueden haber apurado esta decisión también simplemente que falta un año para el final así como nosotros los periodistas decimos che falta un año empieza la cuenta regresiva Cristina también hace eso es una cosa natural bueno de hecho perdón porque de hecho esta relación que vos mencionabas entre Larcher y Massa generó el escándalo y la interna más fuerte en su momento el año pasado o el anterior cuando se supone que le habían dicho a Cristina que el intendente en ese momento de Tigre no se iba a lanzar efectivamente Larcher hacia fines del 2003 hacia mediados le asegura a Cristina que no se iba a presentar como candidato Sergio Massa y después se presenta Cristina desde ese momento para acá dejó de hablar de manera asiva con Larcher y dejó de hacerle encargos y esto también es una cosa que tenemos que empezar a hablar la naturalidad con la que decimos los políticos le encargan seguimientos operaciones a los espías estamos naturalizando el control de los jueces el encargo de espionaje y la verdad que es un delirio es un delirio que en democracia sigamos hablando de esto y como decía Jorge al principio se está transparentando el poder de las cloacas con demasiada naturalidad me parece un abrazo un abrazo Gerardo Tatoyan periodista autor de La Argentina Secreta esta historia explota o tiene su última explosión en una nota que salió en la revista de noticias firmada por Rodis Recalt a Jaime Estiuso Rodis Jorge Granata ¿qué tal? ¿cómo va? ¿qué tal Jorge? buenos días ¿cómo te va? ¿hacía mucho que lo seguías a Estiuso para hablar? la verdad que fue una gran casualidad un golpe de suerte obviamente los temas de inteligencia son muy divertidos muy apasionantes son temas aparte que tienen mucho como tienen tanto entramado son temas interesantes entonces trataba de seguir esos temas me interesé particularmente en él en la semana pasada porque a partir de la denuncia que publicó Nicolás Pici en Clarín que había denunciado amenazas a Estiuso donde decían que más que inició y se habían cansado de él Jaimito llegó tu hora había recibido un mensaje de texto a su celular después él se presenta en la causa por irregularidades en la investigación de la AMIA donde pedía ampliar su denuncia la indagatoria su denuncia contra el juez Bonadio Corach el hijo de Corach y el fino Palacio por la sospecha de que Bonadio había facilitado la salida de Palacio había ayudado a Palacio a salir de la cárcel entonces me pareció que en un tramo de dos semanas apareció Estiuso en dos medios donde el tipo no aparece muy seguido en los medios entonces digo acá hay algo entonces me pongo a buscar voy a buscar el expediente las amenazas hay que decir también es cierto esto porque uno ya naturaliza todo que no es normal en los países los espías no salen en los medios porque por eso son espías exacto bueno el caso de Jaime Estiuso y Pozino son dos célebres espías porque Vélez lo muestra en 2004 a Pozino si no todavía no sabemos quién es Estiuso todavía y Pozino siempre fue un operador político que lo conoce mucha gente aparte salió en perfil salió en un video con las madres de Plaza de Mayo en un plan de viviendas bueno entonces en esta semana en la semana pasada me pongo a trabajar sobre Estiuso obviamente siempre que hicimos notas sobre temas de la sede traté de dar con él hombre muy difícil de ubicar pero la semana pasada tuve en mi mano el expediente de las amenazas y allí estaba el celular donde Estiuso había recibido la amenaza y que era el de él entonces agarré mi celular y lo llamé no me atendía no me atendía hasta que en un momento responde y empezamos a hablar y le hago una me quería juntar con eso suponiendo que como en estos casos dije ese señor no va a dar una nota y no quería juntarse yo no me junto con periodista pero yo no hago eso bueno empezamos a hablar bueno pero yo le dije bueno yo voy a publicar lo que hablamos ahora y que querés escribir y esto que le estoy preguntando como es el tema de las amenazas yo estaba focalizado en las amenazas que había recibido él entonces quería saber por qué quién lo había amenazado que se había rebebido otras estaba muy focalizado en eso porque era lo que yo estaba buscando pero cuando me di cuenta que él estaba hablando de todo y no estaba dispuesto a cortar el teléfono seguimos hablando y seguimos hablando y le pregunto por el lauchón y seguimos hablando y le pregunto por la amenaza del ISIS a la presidenta y él seguía hablando y seguía respondiendo y le pregunto ya que estamos la entrevista fue totalmente improvisada y yo muchos temas de los que pude haber hablado con él en 43 años de trayectoria que tiene dentro de la SIDE había muchos temas para hablar pero lo que tenía en la cabeza era eso fresco era el tema de la AMIA que había salido entonces le pregunté lo que me iba llegando a la cabeza y de repente salió una entrevista importante con un tipo que no había hablado nunca en un medio fue un poco búsqueda como vos sabés y en este trabajo hay mucha cuota de suerte también y funcionó y funcionó Rodri ¿y volviste a hablar con él ahora? lo estoy volviendo loco lo estoy llamando desde el domingo le pedimos que le atienda si está escuchando ¿no? no tiene más el teléfono no me imagino imagínate que yo creo que también la decisión de hablar estaba clara clara sí, sí, obvio fue quirúrgico ¿no? él quería dar un golpe de efecto lo logró obviamente había una interna muy grande dentro de la Secretaría de Inteligencia nosotros en Noticias lo contamos hace dos meses contando un poco cómo era el panorama interno cómo estaban los bandos la llegada de Milani ¿no? que salió en la etapa el chango y casudiaga en cuero ¿no? en una playa y entonces bueno siempre lo estaba buscando pero bueno esta vez se dio en buena hora por la nota gracias por la comunicación Rodri Alcal quien hablaba periodista de noticias autor de la entrevista Estiuso el poder atrás del poder hay una discusión pendiente hay dos discusiones pendientes acá que son de fondo una es si esto va a hacer ponerle otra vez la correa corta a los jueces que no es una discusión que tiene una sola parte hay que ver si los jueces dejan la otra es para qué van a servir los servicios de inteligencia en la Argentina pero ya no en la Argentina en la democracia estamos desde el 83 en la misma discusión son las 11 y 27 11 y 28 de negra qué calor 7 30 grados 4 décimas la temperatura sí 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 está bastante caluroso esta navidad disfrutala en Alto Avellaneda del 15 al 17 de diciembre presenta tu factura de compra de 800 pesos o más y llévate una caja de productos navideños Habana la navidad más dulce está en Alto Avellaneda bien ya que vamos a hablar un poco de medios recordemos que ayer se hizo una marcha en frente a la AFSCA por el tema de radioidentidad a ver qué es lo que pasó con esto el gobierno le dio radioidentidad que era una radio crítica independiente al propio gobierno se la dio a sí misma ¿a quién? a Sergio Spolchi Matías Garfunkel y Mario Pergolini lo curioso alrededor del asunto y yo por eso el otro día le pedía a alguna de la gente que sale al aire ahí que dijera algo porque como todo el día me están diciendo que no laburan para nadie que no son del gobierno pero que tampoco son de la oposición que están como en medio güeritas diría el amigo Ari Stoteles claro digo bueno ya que no laburan para el gobierno critiquen un poco ¿no? ahora que el gobierno se va a quedar con otra radio claro porque además la compraron esa frecuencia para poder utilizar Vorterix ahí para poner Vorterix ahí entonces digo Mario un pibe progre dijo algo no Reynaldo si le case dijo algo no Romina Mangel no dijo nada nadie dijo nada que raro ¿no? capaz están pensando que van a decir es raro realmente vos fijate en que terminó la ley de medios ¿no? o sea ya ayer hicieron todas las porquerías que hacían falta o sea directamente terminaron con esta discusión donde le damos o no le damos a Telefe de Telefónica se lo damos y listo Telefe de Prisa y con Continental ¿qué hacemos? Continental también que entre en la misma bolsa allá vamos fueron todos Maratón de Reyes Express en el cierre de sesiones en diputados el kirchnerismo logró pasar la ley a Argentina Digital que beneficia a las telefónicas adelantó la entrada en vigencia del Código Civil le dio media elección a la elección media sanción perdón a la elección del diputado del Parla Sur lo que le va a permitir a CFK ser reina de Sudamérica si deja el poder la ley argentina digital te lo contábamos ayer hablando con Eno Chaguier es una especie de traje a medida de las telefónicas permite que las telefónicas tengan señales de TV y ayer además aprobó que el AFCA perdón el AFCA aprobó que Telefónica se queda con Telefe que el mexicano González González ¿qué pasó? ¿sabés cómo le dicen a González González en el ambiente de la televisión en Centroamérica? el fantasma mamá te presento al fantasma es un chico muy trabajador ¿es por su transparencia? no sabemos por qué y el plan de adecuación de Radio Continental que depende del grupo Prisa una empresa española con dirección creo la de Buenos Aires en Delaware en Estados Unidos o sea todo muy nacampo Gerardo Milman es director del AFCA por la oposición ¿qué tal Milman Lanata? ¿cómo va? ¿qué tal Jorge? buenos días ¿qué pasó? salieron con todo en realidad lo de Telefe nosotros forzamos que se discutiera ayer porque no lo habían incluido y como al mismo tiempo se estaba tratando un proyecto de ley que usted mencionaba de Argentina Digital que modificaba la ley de medios que tenía prohibido a las telefónicas prestar el servicio de comunicación de videovisual nosotros forzamos porque si se aprobaba la ley y se promulgaba nos convocaban a una nueva sesión el viernes y cambiaban las condiciones de trato con lo cual el argumento de que no lo podían hacer se hubiese caído porque había una nueva ley hecha a propósito para que lo pudieran hacer bueno aceptaron discutirlo y la verdad que desde mi punto de vista el AFCA terminó modificando la ley antes que lo hiciera el propio congreso porque el congreso todavía no había sancionado de hecho no está promulgada hoy en el boletín oficial y el AFCA decidió que las telefónicas si pueden prestar servicio de comunicación a videovisual y aprobó por mayoría 5 a 2 la adecuación de Telefe y entonces y entonces bueno la verdad que desde mi punto de vista es una interpretación amaniada de los artículos de la ley de la ley de bienes culturales digamos quedó en evidencia que la ley de medios se hizo para lo que se hizo digamos bueno ahí no descubrimos nada Jorge la ley de medios se hizo sin ninguna duda para intentar destrozar el grupo Clarín digamos esto ya digo la sociedad lo conoce y como no ha dado resultados ahora viene la ley de Argentina Digital que intenta atacar los negocios del cable digamos porque yo no estoy en contra de que la tecnología avance la convergencia tecnológica ahora explíqueme usted Jorge porque si todos decimos que las telecomunicaciones y la industria audiovisual es la misma industria que es lo que se llama convergencia digital porque va a haber dos leyes que regulan el mismo cable porque va a haber dos órganos de aplicación para el mismo cable porque va a haber el doble de funcionarios para el mismo cable y el doble de presupuestos que pagan los ciudadanos con sus impuestos para el mismo cable ahora ¿esto qué? ¿será declarado anticoncesional el año que viene? bueno la verdad es que se puede recurrir a la justicia obviamente ya hemos visto en otras ocasiones cuando se toman decisiones que no están en consonancia con la ley y los interesados van a la justicia la justicia empieza a operar y las cosas que ocurren digamos las decisiones intempestivas y por fuera del marco legal después tienen resultados judiciales adversos ¿cómo sigue esta historia de ahora en más? bueno ahora el oficialismo ha sancionado esta ley porque además tampoco hay que deslindar estas dos situaciones de que al grupo telefónica la empresa de telefonía móvil del grupo telefónica se le ha entregado una parte del espectro del 4G de la licitación del 4G y había una discusión respecto de que tenían que poner dólares o poner pesos las telefónicas querían poner pesos y el gobierno quería poner dólares para incrementar las reservas bueno en el día de ayer ¿las telefónicas quieren poner pesos? querían poner pesos porque bajo el argumento de que son unos caraduras realmente son unos caraduras ¿no? porque saben que el único interés por el cual están dando esto es para que el gobierno tenga dólares bueno por supuesto pero había esta discusión esta presión y en el día de ayer las telefónicas la empresa de celulares que le corresponde integró los dólares por este motivo y bueno y por eso tenemos que que se aprobaron estas situaciones en función de que el gobierno encontró satisfecho su interés y las telefónicas una oportunidad de negocios muy importante gracias Milvan por la comunicación Gerardo Milvan quien hablaba director del AFSCA por la oposición hablábamos de conflicto en radio identidad que ha sido comprada por un empresario del gobierno por Sergio Spolki Matías Garfunkel y Mario Pergolini para Borte de Rocks para mudarla de la FM de Radio Rivadavia ayer hubo una marcha en frente creo al AFSCA y estaba ahí entre otros Luis Gasullo un periodista que hace cuatro años conducía todas las noches en identidad el programa Ahora es Nuestra la Ciudad Luis Lanata ¿cómo va? ¿Cómo estás Jorge? Gracias por el llamado No, por favor ¿cómo estuvo? ayer se realmente íbamos a llamarlos y se me... quedaron tapados por el quilombo de información contame qué pasó efectivamente bueno el director de la radio despedido con causa y... con causa inventada ¿no? obviamente y su... y nuestro abogado se pudieron reunir con un asesor de Martín Sabatella el asesor de Sabatella les dijo que no había ningún papel ni trámite presentado sin embargo cuando se enteró de la marcha en persona se presentó ante el AFSCA Sergio Spolki en la mañana de ayer para comenzar los trámites y agilizar la gestión ahora públicamente en su programa radial el dueño o el ex dueño de FM Entidad Jorge Alberto Casino ahora socio en teoría de Sergio Spolki dijo que la venta ya estaba realizada por un contacto que había tenido dentro del AFSCA o sea ellos realizaron la venta de forma privada y no hay ningún papel presentado o sea la venta está realizada pero no ha sido autorizada por el AFSCA aún no hay expediente no han presentado ningún papel ok es como que yo te compré un auto te di la guita pero vos no me diste una boleta exacto es posible que hayan hecho el traspaso de acciones en la IGJ también habría que investigar la IGJ de pedo existe lo que pasa es que no se puede hacer transferencia de licencias Luis lo prohíbe la ley de medios lo decíamos recién además ¿cómo van a resolver ese problema? porque no se pueden comprar y vender radios esto hay que saberlo no se puede porque lo prohíbe la ley de medios si están violando el artículo 41 de la ley de medios además por otra parte lo que ellos dicen lo que Casino el ex dueño de Fementidad dice es que vendió el 49% de las acciones sin embargo se está diciendo en off nosotros tenemos la información de que en realidad la vendió toda la radio igual no se puede nada no se puede nada no se puede ni el 10 ni el 15 sin autorización no se puede no 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 y por eso están preocupados y Mario Peronín en un momento me contestó pero ahora en este momento ya no dijo más nada está callado porque las cosas que dijo públicamente faltó a la verdad en todo dijo que la gente había sido indemnizada que él no tenía responsabilidad sobre lo que estaba pasando en Fementidad y de hecho sí porque es la cara visible de Vorterix y debería dar una respuesta a los al personal despedido de Fementidad ¿eres propietario de Vorterix? nosotros tenemos entendido de que es parte de accionaria de Vorterix y es la cara visible de la radio y el programador ¿y hablaste con alguna gente de la que está al aire en Vorterix con por ejemplo Reinaldo o Romina? no nadie ha llamado Reinaldo tuiteó que con los enemigos no se puede dialogar me causó gracia ¿pero los enemigos que vendrían a ser ustedes? nosotros ¿sabes por qué? porque él siempre a vos Jorge te contesta que no existe la grieta y el Reinaldo si te case habló de enemigos entonces existe o no la grieta no, claro la grieta yo te digo que desde que yo lo dije para hacer algo que no existe dura bastante ¿no? dura muchísimo porque ningún periodista ni conductor cercano a fin al gobierno dijo nada y de hecho algunos hasta festejaron el cierre de esta radio ayer bueno después hablaba en privado con Diego Brancatelli de Intratables que ayer medio como que se decía se reía porque decía miren si al gobierno le va a preocupar es femenial lo que pasa es que va cerrando cada uno de los espacios que es crítico del gobierno y el gobierno no hizo nada para salvar esta radio ni tampoco dijo nada y cuando al verdulero de la esquina dice que simpatiza con Cristina ya hay un salvataje para ayudarla económicamente o sea si vos estás cerca del gobierno hacen lo imposible para o estatizarte o darte una mano y acá esta radio primero nosotros denunciamos que la vaciaron porque los dueños actuales tuvieron una responsabilidad absoluta aseguran que la radio daba pérdida sin embargo en septiembre de este año Jorge Casino se compró un condominio en Estados Unidos acá estaba ¿cómo estás Maru Dufar? te habla acá estaba mirando los tweets de Reinaldo y dice ya di mi opinión sobre el tema de mi identidad de mi programa va de 6 a 9 se llama Get Up si se asoman ya no podrán dejarlo es adictivo y ahí después está el tweet que vos mencionabas que dice lo hice aunque no soy partidario de explicaciones obvias los amigos oyentes de mi programa no las necesitan y los enemigos no las aceptan o sea la grieta es evidente la grita la grita es evidente sí porque no han dado bueno la grita es tan evidente que el único programa que levantaron antes de tiempo y que no me dejaron ingresar a la radio fue el mío me levantaron de un día para el otro y el dueño de la radio me difamó al aire y prácticamente me acusó de que la radio la vacíe yo Luis si yo ahora pongo 92.1 ¿qué hay? música música y algunos conductores de la radio que siguen haciendo sus programas hasta el 20 de diciembre hablando bien del dueño lamentablemente la división y las miserias humanas se ven todo el tiempo hablando bien del dueño y diciendo que la culpa es del vendedor perdón sí la culpa es del vendedor y no del perdón la culpa es del comprador y no del vendedor o sea defienden a a casino cuando cuando él tiene una responsabilidad enorme ¿no? Luis ¿y ustedes van a judicializar el tema? ¿pueden hacer algún tipo de demanda? no sé cómo es por la situación contractual que tenían nosotros ya le enviamos cartas de documento a 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 Radio constató que la censura y la discriminación había existido, le tomó el testimonio al personal de seguridad de la empresa privada Murata y van a tomar cartas en el asunto. La denuncia es penal al dueño o al socio ahora de Spolky, en teoría, Jorge Casino. Luis, Pergolini, justamente en el diálogo que ustedes tuvieron vía Twitter, recordemos la gente que Mario tuitea desde la cuenta de Vorterix, no tiene una cuenta propia, cuando escribe él, firma MP con sus iniciales. Él le pone justamente eso, haga suya, dice que ese reclamo, el reclamo que está haciendo Luis, es a tu jefe o al dueño que vendió la frecuencia y dice que él se portó mal, dice que el responsable es él y que si lo quieren involucrar a él, hablando de Mario Pergolini, es por una cuestión de ganar más repercusión, eso te puso en Twitter. Sí, también dijo al aire, y yo le contesté, porque él dice al aire que se pagaron todas las indemnizaciones y eso es falso. En el lunes por la tarde no le dejaron ingresar a la chica de limpieza de la radio. ¿Por qué no le dejaron ingresar? Porque para no pagarle lo adeudado y que no tenga a quién reclamarle. Seguramente ella también iniciará acciones legales. O sea, si están haciendo bien las cosas, hubiesen avisado de la venta o de que la radio dejaba de existir a todos los periodistas y por otra parte no estarían haciendo las cosas que están haciendo. Evidentemente están nerviosos, molestos de que esto se difunda públicamente. Porque es totalmente ilegal, no hay papeles. Está claro, gracias, Azul, ya para tenernos al tanto de cómo sigue la cosa. Luis Azul, ya quien hablaba, periodista, conducía desde hace cuatro años todas las noches en FM Identidad en el 92.1. Ahora es nuestra la ciudad. Ojalá me equivoque, pero este año y el próximo, a partir del cambio de poder, vamos a ver esas escenas, no una sola vez, sino varias veces. En Argentina hay un montón de medios que dependen hoy de la publicidad del gobierno que habrá que ver si esos medios sobreviven o no, porque no pueden financiarse genuinamente. Entonces, ¿cuántos de esos medios van a quedar? ¿Cuántos de esos medios no van a quedar? ¿Cuántos de esos medios se van a concentrar en otros? ¿Quién de los empresarios que recibe guita del ducto del gobierno va a sobrevivir y quién no? ¿Cuál de los que hoy están con el gobierno ya está también con Scioli o con Massa o con Macri o con quien carajo sea? Lo que sí sé es que acá hay un mercado a donde entran 20 y hay 6.000. Entonces, esto es un problema que va a suceder. Lo más parecido a esto que yo he visto en los últimos años fue en España con lo que se llamó el fenómeno de las televisiones autonómicas. ¿Qué pasó? Hubo un momento en España donde el gobierno también tuvo su trip con el tema de los medios, inauguraron 472 canales y después los tuvieron que cerrar porque en un momento, ¿un hospital o un canal? ¿Qué quiero, un colegio o un canal? ¿Quiero una comisaría o un canal? Y la mayoría de las televisiones autonómicas españolas cerraron. Lo cual también creó un problema porque después esto eran familia laburando, gente en la calle, gente puteando, etc. Es un tema, no es todavía un tema, o en realidad está empezando a hacerlo. Y sobre todo está empezando a ocurrir justamente en el grupo 23. El grupo justamente de Sergio Spolski que ya tuvo que vender algunos medios a otro grupo vinculado al gobierno que es el grupo Olmos. Claro, pero es toda guita que sale del mismo lado. Sí, sí, sí. Porque Olmos es el gobierno que es crónica, crónica, crónica TV, qué sé yo. Spolski es el gobierno. Entonces, el gobierno le vende al gobierno. El problema es, en ese reposicionamiento, ¿cómo van a quedar? ¿Quién se queda finalmente con la guita del gobierno? Y de última, el año que viene, ¿quién carajo va a ser el gobierno para ver con quién negocian estos pibes? 11 y 56. Veterinario, ¿qué dijo? Le tiene que poner la pipeta de Fernández Díaz. Claro, le dijo pipeta Power, señora, porque Power... Yo a Fernández Díaz lo baño. Ajá. Agarra una toalla brasilera, que me traje de Uruguayán hace tiempo y todavía banca. Sí. Secador después. Toalla náutica. ¿Usted conoce la diferencia entre toalla náutica y toalla común? No, yo no. La náutica es más pesada, mucho más pesada. Bueno, lo baño con eso, lo seco bien y le meto la pipeta. No me diga. Sí, terrible. ¿Por dónde? Primero se resistía, pero ahora le gusta. Power tiene una pipeta para proteger a cachorros y razas chicas. Power es el mejor cuidado para mascotas de todos los tamaños. Protege vos también a tu perrito raza mini con Power. Entra al Facebook Mascotas Power y entrate de todo lo que tienen para vos y tu mascota. Contra pulgas, garrapatas y mosquitos, la pipeta es Power. Bien, manga de brutos, analfabetos, funcionales, está aquí para enseñarles las vocales en principio. Hoy no vamos a ir tan rápido. Bueno, tenemos un montón de cosas para contar, así que voy a ir así haciendo como un punteadito. Hay una novedad editorial muy importante. Publica Adriana Hidalgo Editora, una editorial que siempre está buscando exquisiteces, la verdad. Cumple 15 años la editorial y se celebra estos 15 años publicando, entre otras cosas, el libro de la almohada. Ustedes saben, el libro de la almohada es un libro de una escritora japonesa, Seisho Nagón, que tiene mil años, que nunca había sido traducido al español, esta es la versión más completa que hay traducida al español. Es el libro en el que basó la historia Peter Greenaway para su película, el libro de la almohada. No lo he visto, el libro de la almohada, ¿no? Es muy particular, o sea, la película no tiene mucho que ver con el guión, digamos, el guión de la película no tiene mucho que ver con la historia del libro de la almohada, pero sí. No tiene nada que ver con el hecho que recomienda Leuco de usar la almohada, no. No, tampoco. Ok. Se ha traído. Tampoco te indica qué tipo de almohada tenés que usar, tenés que dormir con o sin almohada. Poner la almohada, no. No, nada de eso. Este libro es un libro muy interesante, ¿por qué? Entre otras cosas porque tiene mil años. Entonces es un diario íntimo de una mujer, una cortesana, de una clase muy acomodada en Japón, cuando Japón empieza a ser Japón y deja de tener tanta influencia china. Y es un relato íntimo sobre la vida y las costumbres de Japón en esa época. Con lo cual son anécdotas, reflexiones sobre el rol de la mujer, la literatura que se leía en esa época, por qué las mujeres leían tanto en esa época, los libros que leían eran escritos por hombres, qué bajada de línea había, cuál era la posibilidad de rebeldía frente a eso, cómo ella, en este libro de la almohada, hay muchas teorías por qué se llama el libro de la almohada. Una de ellas es porque el papel era muy caro, entonces ella tenía escondido el papel que usaba debajo de su almohada, que había como una cajita donde se apoyaban las almohadas. Hay varias teorías del libro de la almohada por qué eran sus pensamientos más íntimos, por qué era lo que escribía de noche. Muchas partes del manuscrito se perdieron, se fueron recopilando, se fueron reinterpretando. Hay varias versiones en japonés, hay una versión en francés que fue la versión más, digamos, expandida en el mundo occidental. Y a partir de ahora, y gracias a Adriana Hidalgo, editora, realmente es un libro maravilloso para aquellas personas que les interese esto que siempre comentamos nosotros, que son las vidas íntimas, las historias de las distintas culturas, qué se come, cómo se visten, dónde consiguen las telas, qué se usa. O sea, y tiene mil años. El otro día hablábamos de historia de la vida privada acá, ¿no? Exacto, por eso digo, porque son libros que invitan a viajar, invitan a viajar en el tiempo y en el espacio, de una manera que pocas cosas. Es considerado uno de los libros más importantes de la literatura japonesa, así que es una gran noticia. ¿Cómo se llama la autora? La autora es Sei Shonagon, Shonagon con un teangulito arriba de la O. No sé si se pronuncia Shonagon, perdón, a la comunidad japonesa si lo estoy diciendo mal. Publica, insisto, Adriana Hidalgo, editora, cumple en 15 años, el libro de la almohada, bellísima edición, preciosa traducción y es al castellano la versión más completa. ¿Por qué? Porque la traductora, que quiero decir el nombre, Amalia Sato, ¿qué hizo? Tomó todos, todos los registros que hay del libro y a partir de ahí hizo su propia traducción, con lo cual está muy completa. Eso por un lado. Bueno, hoy en el libro de miércoles regalamos un libro de Tabuchi, o Tabuchi, como lo conocemos, ¿no? Antonio Tabuchi, el escritor italiano. ¿Qué tiene en particular este libro? La consigna en Twitter era el nombre del libro. Si me sabían decir cuál era el nombre del libro, se lo llevaban. Ya hay varias personas que contestaron bien, así que ahí estará la producción sorteando. Este libro de Antonio Tabuchi que sorteamos hoy, que regalamos en Twitter, se llama Para Isabel un Mandala. Y es un libro póstumo, que hicieron los editores de Tabuchi. Empezaron a recopilar todos los textos de Tabuchi que él había decidido no publicar, o que había guardado, no por decir no publicarlos, sino porque no consideraba publicarlos. Hay algo muy particular en esta novela de Tabuchi para Isabel un Mandala. ¿Por qué? Primero porque se publica una vez que él murió el año pasado, o el anteaño, hace muy poco. Es muy conocido Tabuchi por Sostiene Pereira, por la versión tan maravillosa en el cine que hubo. Para Isabel un Mandala es la búsqueda de un hombre, de esta mujer Isabel. Isabel es una mujer que participa en la resistencia, que está desaparecida. Entonces el personaje principal de la novela, el narrador, lo que hace es ir buscándola a Isabel por distintos lugares donde sabe que la gente la vio. Entonces va a ir a Lisboa, va a ir a un pueblo en Italia, va a volver a Lisboa, porque ustedes saben que Tabuchi tenía una relación muy íntima con Lisboa. Raya muchas veces con el realismo mágico, porque por ejemplo en un momento él tiene un encuentro con Isabel, pero no sabemos si el encuentro es real o él se lo está inventando, tiene una conversación. Y en un punto, la novela es muy bella, es muy delicada, es muy íntima, es un placer leerla, realmente se fluye la lectura. Tabuchi es un gran escritor. Pero en un punto también tiene que ver con la búsqueda del escritor por encontrar el personaje. Pensaba en Pirandelo, en seis personajes en búsqueda de un autor, bueno, esto sería al revés. Es la búsqueda de un autor en búsqueda de un personaje. ¿Qué tiene que tener un personaje para ser atractivo para un escritor? Entonces Isabel es rebelde, es atractiva, es caprichosa. Te voy a decir, mientras la busca la conoce. Mientras la busca la conoce y las distintas personas que le hablan a él de ella, porque tuvieron contacto, le van contando cosas de Isabel que él no sabía o le van agregando a lo que él sabe aristas o comprensión de ciertas actitudes que Isabel fue teniendo que él no había comprendido antes. Y la novela esta está relacionada con nuestra sección Te canto un cuento. ¿Por qué? Porque en la novela Tabuchi arranca diciendo que se le ocurrió escribir esta novela a partir de una canción italiana, una canzoneta que es famosísima y esto va dedicado absolutamente a todos los descendientes de italianos e italianos que nos están escuchando. La canción se llama Luna Rosa, Luna Roja, que es una luna que aparece cada tanto en Nápoles. Es una luna muy querida y lo que dice la canción es que yo vago distraídamente por las calles buscándote y toda la gente me responde, si de verdad quieres saberlo, aquí no hay nadie. ¿Por qué? Porque donde va Tabuchi no está Isabel. Y él vaga distraídamente por las calles buscándola. Entonces él dice que esta novela se le ocurrió a partir de escuchar esta canzoneta y a la vez esta búsqueda de lo que no se puede encontrar. Una de las obras más bonitas realmente de Antonio Tabuchi. Hoy la regalamos. Y acá lo estamos escuchando en una versión de tal vez el cantante italiano que más ha sabido reflejar el alma de la canzoneta rapolitana, que es nostálgica, que tiene mucha ascendencia árabe, mucha cosa así de mora, hay mucha nostalgia y así que nada. Antonio Tabuchi para Isabel Unmandala, Massimo Rañeri, Luna Rosa. Dos y diecinueve, Janina, a la torre. Mirá que cambio de clima, mirá que cambio de clima. Total, saquemos la música, borremos a Pitela. Saquemos la poesía, borremos a Pitela. Total, vamos. Llegó la sección punk del programa, señores. Extraña reacción de Lizzie Tagliani por la etapa de pronto. Exactamente, la etapa de pronto de hoy la muestra Lizzie Tagliani con un hombre. ¡Huy, te chongo, mira! Gabriel. Corrió por todos lados rápidamente que estaba de novia. Y a ella, que es nueva en esto, todavía creo que... Bueno, no es una chica grande. No, pero es nueva en esto de los medios. Hoy cualquier pavada que vos decís la levantan todos. O sea, hay que llenar muchas horas de aire todos los días, tanto programa espectáculo y todas las páginas web que hay. Entonces vos decís, ah, y ya lo levantan todos. Ella dijo que estaba conociendo a alguien, siempre da morbo, que una persona travesti como Lizzie tenga un novio, porque la gente quiere verle la cara, quiere saber si es gay, si no es gay, si es travesti. Viste que hay toda una cosa así, porque es lo que la gente se pregunta, por algo da tanto morbo, porque hay otras que dicen, no estoy conociendo a alguien y nadie las persigue. Bueno, ella cuenta también que a ella le afecta todavía blanquear a alguien, porque sabe que hay prioritos en la sociedad. A mí me gusta la sinceridad de Lizzie, porque ayer cuando sale la tapa, de pronto, y Jorge Rial hace una editorial al aire en intrusos, de que Lizzie estaba de novia. Muestran la foto de este buen hombre, Gabriel, al que yo conozco, y no es el novio, no es por defenderlo, porque realmente es el amigo, que la acompaña a todos lados, él es separado, tiene dos hijos, ella no quiere que está trascienda por los chicos, y es como oficia de productor, la acompaña en las notas, pero bueno, ella dice, tengo un novio, le ves al chico, que es muy buen mozo, listo, le clavaron la tapa de pronto. Lizzie, que es lo que me llama la atención a mí, que acá es donde peca un poco de ingenua, salió corriendo y se apersonó en intrusos. Se sentó, fue con Gabriel, lo presentó, dijo que era el amigo. No hay que dar tanta explicación, o sea, dicen que es tu novio, no contestes, y vos sabés que no es tu novio, el chico tiene hijos, tiene una ex-mujer, lo deben conocer o no, tampoco es un pecado mortal salir con Lizzie Tagliani y que sea travesti. No, obvio, obvio. Me parece que ella, ella dice que no está preparada todavía para esto, que ella en el fondo es travesti y lo asume, pero que tiene un pensamiento antiguo, que ella le chocaría presentarse con un hombre de la mano, darse besos en público, porque sabe que a la gente le molesta, es un rollo que ella tiene, es respetable, es como antigua. En el pensamiento para la vida que tiene. Ella hace mucho humor con su condición de travesti, se ríe todo el tiempo y es súper divertida, todo el tiempo te habla de que no me afeité, de que no hice esto, mirá la voz que tengo, soy fea, pero cuando llega el momento de hacerse cargo de lo que eligió, le cuesta presentarlo en sociedad. Dice que a la mamá de ella le hubiera afectado, ella todavía como que es antigua, ella a mí, hoy hablé con ella y me dijo que ella cuando había dos tortas, me dice yo las veo de la mano y a mí como que me choca, porque es grande Lizzie. Y entonces, claro, estamos como con ese cambio a pesar de las elecciones. A mí me dolió realmente, porque ayer sentí que como que ella aparecía en un programa de televisión y se justificaba, y como que le pedía perdón a la familia de Gabriel, que es el chico en cuestión, por que la juntaran con ella de algún modo. Digo, tampoco es un pecado salir con Lizzie Tagliani, ella me dice a mí que no quiere lastimar a los hijos, los hijos no tienen por qué lastimarse, más que la conocen. Gabriel es un chico que trabaja, que nada que ver, Lizzie está conociendo a otro hombre en cuestión, que no lo quiere dar a publicidad. Y yo hoy le dije, como consejo, bueno, cállate la boca y no digas más, porque en este momento te van a perseguir todos, porque es verdad, da morbo cuando aparece una nueva. O sea, y hace tanto juego y tanto chiste con su sexualidad, si soy traba, si no me afeito, si tengo este bozarón, que vos querés saber quién es el novio. Digamos la verdad, porque todo eso vende. Entonces ella a mí, ayer me dolió, porque anda como, puso un montón de tweets, estaba como en un banquillo de acusados, tampoco es tan grave, o sea, está lleno de gente hoy que muestra toda su vida, que se casa, se descasa, es gay, no es gay, o sea, está todo bien. Pero la verdad que me llamó mucho la atención. Bien, el realismo mágico es corto, al lado de la historia de Redrado. Quiero que sepas que estoy yo en esa historia. Luciana Salazar en este momento está en cadena nacional, victimizándose, diciendo que yo soy... Y después pasa en un resumen a las 8 también. No, 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 por favor, ¿qué? Que yo soy la vocera de Redrado. Quiero que sepa que a mí nadie me manda a hablar. O sea, yo digo lo que quiero. Vos lo llamás Redri. Redri, o sea... Son amigos. Tinchín, pero no, por eso lo tengo que defender. Si aparte le he dado y tampoco le pedí disculpas, porque lo que está bien, está bien, y lo que está mal, está mal, punto. Soy así. Nadie me manda a hablar. Mirá si Redrado... Yo no, vos te mandan a callar, Yanina. Mirá si te manda a hablar. Bueno, ahora te aclaro, Luciana Salazar, acaba de declarar en desayuno americano, a la que le mando un beso a todos, si saben por dónde me lo paso, No me gusta a Luciana Salazar. No dije que fuera chorra. Como una denuncia penal. Mirá, si me va a denunciar penalmente, porque... Pero eso no es una cuestión de... Vos no la insultás, si decís. Yo no la insulté. Yo no dije que fuera mala, ni que fuera chorra, ni que fuera menteriosa. No la difamé, no dije nada. Me preguntaron, ¿te gusta la bomba sexual de Luciana Salazar? Le dije, ¿qué bomba sexual? Pesa tres kilos, tiene un ojo medio cerrado, y no me gustan las mujeres siliconadas. Digo, eso no es insultar. Está llena de siliconas, es muy flaquita. No me gustan las mujeres que dan ese look. No entiendo cuál es la denuncia penal. Yo sí lo que entiendo en esta chica, que está obsesionada con Red Ring, mi último mejor amigo, es que ella... Yo le vengo dando hace mucho a ella. Yo hace seis meses que le doy. Ella llegó a decir que él era golpeador y maltratador. Se ve que eso no amerita denuncia penal. Lo que sí amerita denuncia penal es que ella haya dicho que son manojitos de huesitos. Y después te la mandé a tomar una sopita y un guisito, porque necesita como una sopita, a ver si pone una cara como más descontenta. Porque se ríe y es puro diente, ya no tiene ni carne en la cara. Digo, ah, si por esto me vas a denunciar penalmente, digo, no sé, la justicia argentina va a tener que agarrar y matarnos a todos. Y ya creo que lo que le afectó a esta situación es que yo manifesté públicamente hace una semana que lo conocí y que estuvo en mi casa. Y a partir de eso yo estoy en la lista negra de su vida. Ella tiene una obsesión. Toda persona que se junta con Red Ring pasa a la lista negra y la denuncia, como le pasó con Amalia. Ella le caía bien a Amalia. A partir de que Amalia salió con Red Ring, se empomó a Red Ring, o es novia de Red Ring... Pero este no ha sido tu caso, creo. No, pero lo conocí. Ya que lo conocés, no está pasando un buen momento. Ella tiene posiciones encontradas. Ella lo demanda a él también, entre otras cosas, porque ella firmó, te cuento, ella firmó un acuerdo con Red Ring. ¿Por qué todos hablan de ese acuerdo? ¿Cuál es el sentido? El acuerdo según... ¿El acuerdo existió? Los dos dicen que sí. Yo hablé ayer... Hubo un acuerdo. Yo hablé con Martín, hablé con el abogado de Martín por teléfono y no hablé con ellos, obviamente, porque me odia, pero hablé con Ana Rosenfeld, que es la abogada de Luciana. Todos dicen que el acuerdo existió. Martín dice que el acuerdo existió, que él lo único que hizo fue cuando se separó de ella, él dice que se terminó el amor, que se terminó el vínculo por parte de él, cuando se separó de ella, para dejarla tranquila en una actitud de caballero, que yo esto lo dije ya hace seis meses cuando se empezó a hablar, me parece que esto las pone en un lugar a ellas de casi gato, porque están pidiendo como plata post-separación de un noviazgo, ni siquiera convivían, sino ya estamos asumiendo que es un truco, que ella no queda bien. Él no queda en un dinero en efectivo, dice él. Yo no lo leí, y yo te digo lo que me dice Martín, porque después, viste, sale otra cosa y te dicen, ay, vos dijiste, a ver, yo te transmito lo que me dijo Martín Redrado. ¿Qué? Él, para dejarla tranquila, como ella vivía en una casa en tortugas que él le había alquilado, porque te cuento, él alquila casa en tortugas, los hijos de Redrado nunca la aceptaron, y él los fines de semana duerme en tortugas, como los hijos también van a aceptar. Él tiene una casa en la que él duerme. Y hay otra alquilada donde va ella. Y alquiló una para esta. Exactamente, porque parece que no podían estar juntos porque los chicos no la querían. Detalle aparte es que alguien vio el fin de semana a Amalia con los hijos de Redrado haciendo compras, se ve que los hijos de Redrado sí quieren a Amalia o les cae bien a Amalia, que eso es lo que más le engangrena a Luciana, digamos la verdad, ella está obsesionada. Entonces él le alquila la casa, como ella vive en esta casa, o va los fines de semana, o le gusta esta casa, o no sé lo que pasa, él le dijo, vos quedate tranquilo, que yo te voy a seguir pagando el alquiler de la casa. Una cuestión de caber, llorosidad. Él la metió ahí, le gustaría. Y a su vez... ¿Cuánto tiempo? Hasta que termine el contrato. Según Redrado, este sábado 20, ella tendría que mudarse. Según Redrado, todo esto. A su vez, como ella iba a alquilar o comprarse un departamento nuevo, no sé si es alquilado o comprado, ella tiene un departamento nuevo, él se iba a hacer cargo de la mudanza y se lo iba a equipar. La palabra de él es, me voy a hacer cargo del equipamiento del departamento nuevo. Y en este acuerdo... ¿Qué sé yo? No sé, ¿será? Hay tipos, mi marido, cuando yo le comentaba esto, mi marido me contestó... Es raro, o sea... No, no. Si eso es Sarmina, me pongo goma mañana. Bueno, pues yo te estoy contando la posición que se pone ella, ella sola, y después se enoja cuando uno habla. No sé qué es. ¿Ese habrá sido un acuerdo entre ellos de que vos no decís, no comentás o no hacés? Pero lo firm... Bueno, pará, lo firmaron este acuerdo. Yo le digo a él, ¿hay confidencialidad en este acuerdo de algo? Porque viste que en su momento ella amenazó con contar que yo sé algo de masa, que le voy a decir, le habló el oído, ella lo tuiteó, le voy a contar. Él me dice que no hay ninguna confidencialidad, que lo hizo como decirte, nos separamos, vivimos, había cosas que yo había... Le había prometido un viaje también antes de separarse y él se lo va a pagar igual ese viaje. Estas chicas se ponen solas en ese papel. Yo te digo, la verdad, tengo dignidad. Yo tengo un macho, porque la verdad es un macho, un novio, no es mi marido. Me separo y me dice, igual te pago el viaje a París, metételo donde sabés dónde, viajé a París, me lo pago sola, voy a laburar o me voy a la salada. Pero te juro por Dios que no le dejo que me pague el viaje a París, porque si no al final yo quedo como un gato. Yany, vos como sos amiga de Redri no lo podés decir. No, no soy amiga de Redri, lo conocí, lo vi una sola vez en mi vida. Es un chiste, claramente. Igual Redri no me cuenta toda su vida. A ver, yo digo, si un tipo se separa y la que viene a ser ahora su exnovia, sale por todos los medios a decir cualquier barbaridad de él, desde que la golpeaba hasta que la engañó, hasta que los hijos... Entonces confidencialidad no hay porque no lo está cumpliendo ella. Está bien, no, no, pero yo voy y te pago todo lo que te dije porque me da pena y soy el caballero. Ese pacto, él dice que es anterior, que es ni bien, él cortaron. Bueno, yo te cuento lo que ellos dicen. Yo también... Ella contó todo lo que podía contar y no está contando lo que él le pidió que no cuente. Bueno, te cuento. Resulta que, según él pasa esto, ella dice que fue sin abogado porque ella tuvo miedo y él la obligó. A ver, Luciana, tenés 35 años, si no llevaste un abogado no hiciste revisar el acuerdo, es problema tuyo. No estamos hablando de una chica de 16, 15 con problemas, es una chica de una familia bien, de la familia Salazar, tiene un tío bastante importante, tiene un padre, o sea, es gente pensante, o sea, si tenés alguna duda, llama a tu mamá y a tu papá, 35 años tiene. No, además es muy amiga de Ana Rosenfeld. pregúntale. Además es su abogada, su consejera casi cotidiana. ¿Por qué en su momento también ella se mete sola en estos bretes? Parece ser que él la obligó, se ve que es casi un extorsionador, le dijo, vos venís sola, esto es privado, y fueron los dos a un escribano alejado que nadie conoce, solos. Firmaron este acuerdo, según Redrado, ella tiene la copia sin la firma, viste que a vos lo tenés que firmar los dos, queda la certifican y después la tenés que ir a buscar, ella nunca la fue a buscar y tiene como un borrador, según Redrado, y él tiene otro borrador, esto quedó en depósito porque queda en depósito lo del escribano, obviamente, y quedó ahí. El tema es que Luciana dio conferencias de prensa, habló, criticó, se metió y de repente se terminó, se cayó el tema, entonces yo pienso que ya hace una semana vuelve a sacar el tema, empieza a contar que lo demandó, ahora resulta que no lo demandó, que parece que está por arreglar, esto se llama querer sacarle para mí más plata a un señor, te explico por qué. Y ya ayer dijo que el acuerdo existió pero que no son los dos ítems que dice él, que no es solo la casa y los muebles, que hay muchos más ítems en ese contrato que él no está cumpliendo, no sé cuál es la parte que él no está cumpliendo porque él no la nombra, él no la ve, por ahí lo que no está cumpliendo es que se está acostando con a María Granata y en el contrato decía no me puedo acostar con alguien por seis meses, no sé, esto te lo agrego yo. La doctora Rosenfeld hay momentos que dice lo demandé, después dice que no, la cuestión es que se reunió con el abogado, son todas llevadas y días, lo único que se entiende acá es que ella reclama algo que no sabe por qué y zorra, dijo que en el pacto hay algo de confidencialidad, mirá cómo da vuelta la situación ella y se está victimizando en todos lados, pero que no es por política como todos creen o por masa, y ahí es donde te digo, es por cosas íntimas, ellos se ve que hacían cosas íntimas, cuenta ella misteriosamente, que él no quiere que salgan a la luz, entonces ahora lo está dejando, casi como un degenerado. 12 y 31. 13 y 13 señores, Melo, Melo. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo le va? Buenas tardes, saludos a todos. Melo, me encuentro acá en una situación muy desagradable realmente. No, qué desagradable. A ver, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Melo, ¿usted es con sobre a mi nombre con una factura del restaurante Amorinda? No, la cuenta del restaurante Amorinda la pagué yo. No, no dice, acá no dice pagado, Melo. Bueno, no, no, lo que le decimos... Yo me encuentro aquí mismo con la señora Amorinda, a quien le voy a recabar su testimonio, un momento. ¿A Amorinda pagó? Lo que no figura ahí lo pagó él, sí. Ah, ¿era más que esto? Claro, él pagó su parte. No, no, yo le voy a... ¿Pagó su plato nada más? No, acá hubo doble... Melo, acá yo tengo una factura, yo le voy a explicar a usted y al público, acá yo tengo una factura, Melo. Esos son los anexos. Del restaurante Amorinda, tuto pasta. No sé, ¿de qué se ríe, Melo? Hermoso. Por 30.000 pesos, tiene que comer el fideo letrita 30.000 pesos. Lo valía, eh. Pensé que era más, pensé que era más. ¿Usted cuánto pagó, Melo? No, 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 yo le voy a explicar bien, ¿por qué no dice, por qué no habla del detalle de la factura, Jorge? Dice, cumpleaños de Martín el gaucho Melo. Se ríe. Dice, cena show, ¿cómo show, Melo? Hubo show. Eso fue lo que sucedió durante la madrugada, en realidad hubo dos festejos, uno que fue la cena, lo protocolar, este, lo emotivo, y después hubo una después de las 2 de la mañana, donde hubo un descontrol contra todos, todo apagaste la luz y... Pero, no me avisó Melo, yo me fui a las 12 y media. Sí, bueno, yo le quería, a ver, perdón, alguien dijo, se terminó todo. No, bueno, yo me fui con Margarita a las 12 y media. 50 cubiertos, dice Melo. No, éramos menos, Jorge, éramos menos. No tiene ni amigos, Melo. ¿Qué es Elizabeth? Show de magia, Melo. ¿Qué es Show de magia? Lo contrató Leuco. Mis honorarios son elevados, Jorge. O mago. ¿Leuco hizo de mago? Es mago. Lo hizo. Pero en la valija no lleva cosas de magia. Se ha hecho un bofoli de esos pasos. Se ha hecho un bofoli de esos pasos. Se ha hecho un bofoli de esos pasos. Se ha hecho los trucos que hemos hecho, Jorge, en el chico. Perdón, realmente nos faltó el verdadero mago. No, no pudo ir. ¿Quién era? Es usted, Jorge. Melo, ¿qué es esto del Show de strippers? Es el que le digo, el show de la madrugada. ¿Qué, usted contrata hombres, Melo? No, para que se... No, yo me fui, Melo. Los malabaristas, Melo, ¿qué hacían? Sí, malabares. ¿Qué vivo que es Melo? Fue un fiestón. ¿Qué vivo que es Melo? Jorge, este, esta factura la pagó el Inca también, ¿no? Pasta y bebidas libres, ¿qué es Melo? Y pastas y bebidas, eh, libres. Al antojo. Y tortas varias, ¿qué es un grupo gay? Mesa de dulces, Jorge. Mesa de dulces. Y usted pretende que yo pague 30 mil pesos. Es lo que corresponde, Jorge. Por no haber ido. Claro, claro. Nosotros habíamos, a ver, perdón, nosotros habíamos dicho que, este, la cena, lo protocolar, lo emotivo, lo pagaba yo, la fiesta paralela, quien no iba, se tenía que hacer cargo del muerto. ¿Ve? Y usted no fue, y usted se tenía que hacer cargo del muerto. Usted es un delincuente, Melo. No, 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 Ahí hay personas que son testigos de que la pasamos bien y que yo me hice cargo de... Yo creo que vi en la foto, realmente, bastante embolados estaban. No, fue la mejor fiesta del año. La comida riquísima. Ahí la foto donde está vos. La mejor fiesta, sin duda. Es un montaje, no estoy yo en la fiesta. Comimos mucho negra igual o no. Sí, y muy rico. Mirá la nota. Adriana Gavirón, que es objetiva, de todo sentido, porque no le pregunta, este, ¿qué opina ella de la fiesta? ¿Cómo la pasa esta nena? Excelente. Excelente. Melo igual en un momento dijo unas palabras muy emotivas, estaba muy conmovido. Yo he tratado de buscar en vano una grabación de esto, pero no hay, Melo. Es que no hay, no se puede usar teléfono celular. Pero yo pago por esto lo que sea, Melo. Por mí lo hace. Por verlo humillándose ante el público. No te nombró a vos, Jorge. No me nombró el hijo de puta. No, no va a ser el primer hijo de puta que no me nombró. Es pollerudo. Es pollerudo. Lo nombró a Rep. Agradeció a la novia. No, 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 perdón, ya aclaré, ya aclaré, ya aclaré que no estaba mirando la gamba a nadie. Le habló, nombró. Está pollerudo, está pollerudo que le agradeció a la mujer. Nombró a su mujer. Y él dijo que no le mando las piernas a nadie. La verdad, aclarémosle a la audiencia que todas fuimos de pantalones porque sabemos que es un depredador. Melo, acá me dicen que su agradecimiento a su mujer no fue espontáneo de usted, sino que el señor Guillermo le dijo, acordate, Elizabeth, animal. No, 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 a ver, yo eso no lo escuché, yo vi una seña de Guillermo. Bueno, como diciendo saludar a Gladys. No, la bomba tucumana no estuvo, Jorge. Faltó. No, no, me hizo seña Guillermo y bueno, y ahí fue cuando. Sí, que usted recordara a su familia. Era muy difícil, recordar muchas cosas que pasaron. Estaba muy aturdido. No, estaba muy emocionado, Jorge. Estaba masturbado, Melo. no, no, le voy a ser sincero, Jorge, todos los que habían confirmado que iban, que iban, fueron. Y de hecho, tengo que hablar mucho también del gesto del señor Hendler, que tenía otros eventos. Se robó un par de cubiertos. No, el gesto Hendler fue, pasó, se fue y no saludó. porque se iba con los cubiertos, tampoco va a estar parando. Me querías matar que no pudiste comer gratis, que no llegaste a la hora de la comida. No sabía que era gratis, si no me quedaba. Pero nos acordamos de ustedes, Jorge, en toda la noche. Me imagino, Melo. Y mucho más nos acordamos cuando teníamos que hacer, este, la cuenta. La boleta. Jorge, vos sabés que Melo tiene un librito. Ah, ah, exactamente. Falta algo ahí. Sabés, Jorge, Melo tiene un librito, esto no es broma. ¿De qué? ¿De posiciones? No, no. Un librito donde cada año de su vida, no. Sí. Melo, usted es Ana Frank. Basta. Él va poniendo, por ejemplo, dice, la carácter le dice, felices 40, entonces ahí su gente, que festejó con él, los 40, le escriba cosas. que sea grano, yo me lo banco, pero grasa encima, no, Melo. Sí. Nosotros ya le escribimos todos. Todos tuvimos que escribir unas palabras. Usted tiene un libro como de bienvenido, como si fuera un restaurante, Melo. Año a año, ¿entendés, Jorge? Yo le dibujé un carazoncito, como en los cumples de... ¿En serio tiene un libro para las firmas? Sí, Jorge, sí, lo tengo. ¿Por qué? ¿Lo tenés a mano? ¿Por qué es tan vulgarmelo? Acá no, a ver. ¿No lo tenés ahí? Bancame, bancame un segundo. Dale, así por ahí nos cuenta, porque cada uno de los invitados, ¿viste las fiestas de 15, por ejemplo? Claro. Que van llegando los invitados. Melo tiene como un souvenir. Y hay un gran cuaderno en la entrada con una lapicera. Entonces vos le pones tus palabras, lo que quieras, a elegir alguno de las armas. ¿Por qué es tan vulgarmelo? Sos lo más, un placer compartir la radio con vos. Feliz cumple, Shani Latorre. ¡Qué gran! ¡Shani! A lo falsa que sea, niña. ¿Por qué le da? Mentirosa. No, nada, escuchen esto, escuchen esto. Y te puse miles de besos, no lo estás leyendo esa parte. Para el gaucho, no, porque no le entendí la letra, señora. Para el gaucho más divertido de los medios, te deseo lo mejor. ¿Pero por qué condenar a la gente a poner semejante pelotude? Una condenada a hoja en blanco, algo le tenés que poner. ¿Por qué hacerle esto a la gente? Porque el enano de mierda te detesto, no le puedo. Uno nunca pone una frase inteligente, ¿qué es eso? Te deseo lo mejor. Muero contento, hemos batido al enemigo, por ejemplo, no. Feliz cumpleaños. En el pozo del restaurante, uno, claro, pone cualquier forrada. no. Póngase firme, usted estaba por matar a un hombre. Había mucho cariño, mucho amor en esos mensajes. Es mentira, pero todo lo que le escribieron es mentira. A ver si se anima Melo a leer. ¿Qué le escribió Andrés Rodríguez? A ver. Escuche esto, para el gaucho más divertido de los medios, te deseo lo mejor y no cambies nunca tu simpatía, tu humildad, que te hace único. Feliz cumple, Marcela Gambita Pagano. ¿Viste cómo firmó? Marcela Gambita Pagano. El gaucho más divertido. Mire, acá, acá, Melo, acá me acaban de dar el ejemplo de un mensaje estúpido. Acá, por ejemplo, Andrea Rodríguez, la productora, le acaba de poner, me dice, como no sabía qué escribirle. Muchas felicidades. Muchas felicidades, le dibujé una torta y un globo, porque no sabía qué poner. Uno, tres globo, tres globo. Tres globo. Tres globo. Y una torta que estaba muy... Pero, ¿y por qué condenar así a sus invitados al escarnio, Melo? A ver, Melito, Felices 43. ¿Qué gran año tuviste? Aprovechá y festejá la copa, porque en el 2015 se les acaba la racha. Diego Leuco. Uy, eso es un mensaje con venganza, con revanchismo, con odio verdadero. Eso es un mensaje. A ver, Martín, Felices 43. Que este año nuevo de vida te traiga lo que estás esperando. Es como el yeso cuando a usted se le rompía un brazo y en el colegio le escribían boludez en el yeso. ¿Quién puso eso? Erika. Erika. ¿Qué puso Erika? Felices 43. Que este año nuevo de vida te traiga lo que estás esperando todo junto. Basta. Nanata, ¿podemos hacer algo? Ella siempre quiere lo que está esperando todo junto. Esa es la cosa no banca parte. 43 es el sobrepeso, ¿no? No, ¿verdad? No, era la altura. 43. Ya que anoche no estuviste, ya que anoche no estuviste, ¿por qué no le decís? Pero me parece muy sádico. ¿No le expresás verbalmente? No. Lo que hubieras escrito. Leé el de Rolo Villar, que era divertido. ¿Cómo es el de Rolo Villar? Lo estoy buscando. Pero vos, ¿qué le dirías, por ejemplo? Yo lo escupiría si lo veo. ¿En el cuaderno o no? Sí, te he hecho un gargajo en el cuaderno. La nata. Tiene que ser lo que sentís por él. Yo no siento, odio lo que siento por él. Acá está el de Rolo. Para vos Melo no pasan los años. Se te quedan todos encima. No, pero hablando de Andrea Rodríguez, yo realmente les quiero agradecer públicamente a Andrea, a Flavia, a toda la gente que colaboró porque la cocina estaba espectacular. Espectacular. Cocinaron todo como colaboraron. Ah, porque cocinaron, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabés qué rico que estaba? No, realmente muy emotivo. Andrea Rodríguez, 40 años que yo la conozco, nunca usé un huevo frito. Ahora cocina. Una cosa increíble. ¿Sabés cómo? Increíble. Fernando Pietrafeza, que los cumpla muy feliz. Iba, iba al centro Barceiro a hacer huevo frito. Al centro atómico de Badiloche. Y ahora cocina, qué cosa increíble. Bueno, señores, Melo, usted es una vergüenza que no puede, no debe someter a sus invitados a semejantes cargos. La verdad que eso. Y aparte es un enano grasa. Porque sea enano, bueno, es la naturaleza. Yo tuve el otro día la suerte de conocer y poder darle prisa a su padre, que me presentó acá mismo en la vereda. Le dije, debe ser duro tener un hijo así y haber cargado con él toda la vida mirando para otro lado como diciendo, este mío no es. ¿Puedo decir algo, Jorge, para terminar, si usted me lo permite? Dígamemelo. El último mensaje, no escrito en el libro, pero sí en el regalo que recibí, le agradezco a todo el equipo el regalo. Martín, feliz cumple, con cariño, Maru, La Negra, Karina, Marcela, Diego, Andrea, Santiago, Händler, Ismael, Gabi y La Nata. Así es. La Nata. Sí, yo colaboré, porque había que poner cinco centavos. Mentira, pero usted me está diciendo feliz cumpleaños, La Nata, en este mensaje. No, hablan por mi nombre, Miro. Perdón, adiós. La Nata, adiós. Gracias también a la gente de momento, Federación de Sociedades Rurales de Chubut, que nos mandó una vaca. No, nos mandó un regalo, unas canastas, unas cosas. Bueno, muchas gracias. Leuco quiere agradecer, Leuco recibe, yo hoy he notado con curiosidad en la reunión de preproducción, que cada uno tiene como sectores de canjes que reciben. Curritos, digamos. Y a Leuco le toca recibir entradas gratuitas de telos. ¿Por qué vos solo? Acá queda, le manda el gerente, el general Paso Tel, el gran hotel, ¿no? El licenciado Gabriel Linares. Así que le agradecemos. No lo cuentes, Leuco, Le mandamos un abrazo a Linares y que por favor, lo deje medio turno más cuando basta. Pero hay varios acá. No, entregás. No, entregás. No, vamos a repartir. No, ¿cómo no? ¿Qué vamos a repartir? Leuco quiere ir sol. Yo me quedo con uno. Dame una, Leuco. ¡Esté loco! Dame una, Leuco. Leuco eran como 15, ¿eh? Acordate. Dame una. Bueno, yo me quedo con este. ¿Qué entras? No puedo creer, ¿me están? Te pelaron. ¿Me están? Bueno, y nuestro mensaje a todos los hoteles de la ciudad, también llamados de alta rotatividad que quieran auspiciar a Leuco o a la negra Verón. Estos son los saqueos de diciembre, Jorge. Mirá, yo me quedé con nada. Mi señora va a tener una felicidad para ir con su amante. Gracias, Diego. Se lo voy a regalar. Les decía, Sashimi ya está en México en 1965. El teléfono es 4941-8960. Muchas gracias. Bien, pasaba por acá de pedo. Acaba de salir del turno Sergio Händler. Igual es inlevantable después del gran momento que vivimos con Melo. Es muy difícil hablar de deportes después de esto. Bueno, hoy a la tarde 16.30 va a estar la nata mirando el gran partido de San Lorenzo frente al Oakland City. Obvio. Es una multitud, no quedan, y no es joda, no quedan más turbantes azules y rojos. Las están todos a Marruecos, los que tenían un poquito de guita, capaz que se gastaban hasta la de las vacaciones, pero están todos. Obviamente ya llegó Tineri con toda la familia, anduvo tuiteando, no, amiga la torre, anduvo tuiteando, no sé si lo viste. No quiero acoparar en tus columnas, vení cinco minutos a que la solo. Bueno, así que la verdad que están todos, es una turra, es una perra. Te digo, yo conozco hijas de puta, pero esta, Salazar tiene razón, es lo único que digo. Si le haces juicio, la voy a hacer a Luli acá toda la mañana, te digo. A partir de mañana viene Luli y se lo sale acá. Salad, tú no te metas en mi pelea con Händler. Quiero que sepa, quiero decirle algo a Luli, si le haces juicio, yo salgo a tu favor, Sabelo, y ganamos. Yo también, Luli. Sí, porque es verdad, entre gente torcida se entiende. Exacto, somos flacos. Soy un kilo. Bueno, la verdad es que la gente de San Lorenzo la está pasando espectacular, vamos a ver si lo acompañan el resultado, y se jugaría el sábado la gran final frente al Real Madrid. Esperemos que le vaya bien y que así sea. Finalmente, el Pipi Romagnolo libera al banco, Yepes va a ser titular. Ayer el Real Madrid dio una muestra, una elección de fútbol, 4 a 0 le ganó al Cruz Azul con Jiménez, con Formica, con Pavone. Nada pudo hacer, habían preparado un buen partido los mexicanos, pero se comieron una paliza tremenda. Así que veremos cuál es la final, ojalá sea San Lorenzo. El Piti, va a ser, Piti Álvarez va a ser el nuevo jugador de River, Martínez, perdón, va a ser el nuevo jugador por 5 millones de dólares. La verdad que es un jugador enorme, lo estuve viendo con Huracán y juega muy bien, es un gran refuerzo. Leuco, Sabelo, Milton, Casco, está a nada de llegar a Boca. Vos sé que lo quería a River también, él dijo, quiero jugar en Boca, me gusta ese tipo de jugador. Además, juega bárbaro, Pablito Pérez ya está cerrado, un préstamo del Málaga. Correa, su jugador tremendo de estudiantes, se va finalmente a la Sampdoria en 10 millones de euros. La verdad que mucha guita y le corresponde a Renato Cesarini el 20%, así que está muy bien, una gran venta para todos, le viene bien. Román, no hay forma que vuelva a Boca, estate contento, Leuco, Angelisi dijo de ninguna manera, también fracasó de alguna manera en la posibilidad de Tevez, por lo menos por dos años más. Racing, estuvo en la Casa Rosada con la Presidenta, dijo, de alguna manera yo soy hincha de Racing también, por el hijo, por Máximo y por Néstor. Tocó a Gapornis en la fiesta, no sé si les interesa, pero estuvo ahí en la gran fiesta de la gente de Racing. Y por último, segundo año que logra la doble corona, Cambiazo y compañía, felices y contentos, lo ganó, estuvo una fiesta espectacular, yo dije, la mejor fiesta del deporte, la hizo el Círculo junto con Fénix, la verdad que estuvo Bárbara. Di María ganó en el fútbol, Internacional Lucas Prato en el fútbol local, ganó Ginóbili obviamente en el básquetbol, Pechito López en el automovilismo, campeón del mundo, Martínez, no, Mar Narváez ganó en el boxeo y Leo May en el tenis y en el pato ganó Sergio Aldit, así que para todos ellos, felicitaciones, hubo muchos premios, gran fiesta y los disfrutaron todos, así que no podés estar viendo el telo a ver cómo es, ¿no conoces el general? Está diciendo la habitación. Conozco, pero estamos acá con la negra viendo. ¿A cuál vamos? Yo me separé en el general. El por su lado, ella por mi lado. Quiero decir algo, yo me separé en ese telo. ¿En serio? Te lo juro por mis hijos, porque me puse a ver. Mirá esta habitación. Se definía el primer anillo de la NBA de Manu Ginóbili. Nada, nada. Quedaban cuatro segundos, estaban en el jacuzzi y mi mujer me dijo, ¿podés venir? ¿Dejar de ver la tele? Porque tiene una pantalla como esta pared. Le dije, no, tengo que ver la final de la NBA. Y me puse a mirar y en un momento vi que la puerta se cerraba y el auto se iba. Vamos. Crece y 38. Flavia Pitera. Bueno, queremos contar que Mónica SZMulevix arroba MonizZ01 se ganó el libro de Tabuki, así que felicidades. Así como todo el mundo agradece, yo quiero aprovechar esta época así como de cierre de año y todo para agradecer realmente a todas las editoriales y a todos los autores que durante el año nos mandaron libros. Sepan que son todos mirados, leídos en la medida de lo posible. Por eso voy lenta, porque son muchos los que llegan. Intentamos ubicarlos, intentamos repartirlos, sortearlos, comentarlos, pero bueno, quiero agradecer muchísimo, muchísimo toda la convocatoria que tiene este espacio entre las editoriales y los autores. Les mando un beso muy grande y les agradezco la confianza. Y como llega la Navidad también, lo que sí es cierto es que nos cuesta muchísimo comprar regalos de Navidad y muchas veces los tiempos o la falta de tiempo sobre todo hace que terminemos comprando cualquier cosa en cualquier lado. Y yo siempre tengo un consejito que es que al lado... Compran libros, en cambio de comprar boludeces, compran libros. ¿Y sabes dónde? En serio, y tampoco hacen falta libros nuevos. Compran libros usados. Yo me pasé la vida, mi infancia entera leyendo libros usados. Mi infancia entera. El 90% de mi información tiene que ver con libros usados. Y un libro es importante por lo que dice, no por si es nuevo o es usado. Si a vos te regalan Rayuela, te vas a acordar toda la vida. Si a vos te regalan X Cuento de Capote, o si a vos... Te vas a acordar siempre esté o no dibujadito, esté o no usadito, esté o no... O sea, lo vas a tener siempre. Regalá un libro, no regales forradas. Exacto. ¿Y dónde podés comprar libros? Por ejemplo, en un supermercado. En el parque Rivadavia, en las ferias de usados, en las librerías de barrio. Yo sabía que hacía, yo tenía, mi tía y mi abuela tenían unas piezas en el fondo que habían quedado abandonadas. Como toda casa abandonada, tenían plomo y cobre. Yo iba y vendía el plomo y el cobre y compraba libros. Lo vendía en Sarandí y compraba libros. Así formé mis libros. Yo siempre dije que en casa no había biblioteca porque mamá iba con una bolsita blanca que era siempre la misma a una librería de usados que había en el 80 en La Plata todas las semanas. Siempre volvía con algún librito nuevo. O sea, nunca se quedaba con los libros, no los compraba, los libros cambiaba y traía otros. El libro aparte tiene que circular. Es un gran valor del libro cuando se... Y te digo, no hay nada mejor y todavía sigo prefiriendo que una librería de usados a una nueva. Sí, porque en una librería de usados se pierde la lógica del catálogo. Tal cual. Entonces vos perdiste el orden y hay mucha más sorpresa. Exacto. Es como una biblioteca cuyo catálogo no conoces. Exacto. O sea, tenés que mirar cada libro, cada libro, cada libro. Y lo lindo del tema es que cada libro vuelve a vivir cuando lo mirás. Totalmente. Y a veces descubrís ediciones que ni te acordabas que estás buscando el libro y en el usado encontrás una edición de hace mil años el azar de las bibliotecas es lo más maravilloso porque hay al lado de un tratado de tigronometría un libro de Alejandra Pizarni. Y vos decís, ¿qué tiene que ver la muerte con la geometría? Y te quedás enganchado con cualquier cosa. Cuando yo era más chica no compraba libros y en La Dulce estaba la Fundación Cultural La Dulce que tenía como una biblioteca muy grande, entonces vos tenías un número de socio ahí y sacabas los libros que querías, te los daban y los ibas renovando. Y yo era chica y en algún lugar leí que si vos querías conocer a una persona que mirara su biblioteca. Y yo decía, yo no tengo. Entonces empecé a anotar en un cuaderno los libros que leía. Claro, era súper virtual. Tu carta de presentación. Yo soy esto. No, pero era chica que ella tendría 12, 13 años. Pero es interesantísimo hacer la lista de los libros que no leyó. A ver, después la abandoné igual. En los supermercados, al supermercado vas porque vas a comprar el pan dulce, la sidra, la garrapiñada, vas. Al lado de la góndola del pan dulce están las góndolas de los libros. Hay libros de todo tipo. Claro. E incluso si compras un libro que después resulta que no era tan bueno, está buenísimo intentar leerlo para decidir que no está tan bueno. Lee las contratapas. Fíjate a qué tía le puede gustar eso. Hay libros de historia, hay libros de cocina, hay libros para pintar para los nenes, hay libros sobre pintores para los nenes, hay libros de cuentos para irse a dormir, hay saldos, hay mesas enormes de saldos de libros a 30 pesos, 2 por 60 pesos. Le pones un buen moño y una linda dedicatoria, es un gran regalo y seguramente, como dice Humberto Eco, un libro no te hace más inteligente pero te hace más libre y seguramente el encuentro que tengas en el verano con un libro es mucho más enriquecedor que, qué sé yo, no sé, cualquier otra cosa que puedas regalar que es un objeto que está bien y vale la pena pero un libro siempre tiene más posibilidades de mundo, sinceramente. Y además, perdón, pero además si lo pensás desde el punto de vista de precio, mucha gente dice que los libros son caros y en realidad si te pones a pensar con lo que va en un libro no compras ningún regalo no compras ni una remera ni un pullover ni nada así que si bien son caros están más caros lo cierto es que las otras cosas están más caras todavía y 200 pesos ¿qué compras con 200 pesos? ¿qué compras con 200 pesos? nada está bien, los que siempre compramos o siempre buscamos y miramos libros ahora vos vas y algunos precios sobre todo si lees por ahí autores que no son de acá te sorprende porque, no sé, estábamos acostumbrados a pagar otra cosa pero tal cual si lo comparás con... claro, es cierto, los libros están más caros ahora andá a comprar con eso no sé, una remera, un pullover no podés o sea que sigue siendo hasta negocio sí, exacto y aparte hay mucha gente que cuando yo comento esto en algunos lugares me dice sí, pero yo no sé elegir libros lee la contratapa aprende a leer mucha gente y yo no leo la contratapa para no enterarme de qué se trata pero cuando es para regalar una contratapa te da la pauta y bueno, esto a mi prima que le encanta la historia la novela romántica la autoayuda el libro de cuentos prefiere novela larga prefiere una novela más erótica y realmente todas las novedades editoriales las grandes por ahí no están las chiquititas y esa es la gran pena pero las grandes editoriales todas tienen sus guándolas en los supermercados ahorrás tiempo ahorrás dinero y regalás muchísima libertad en la misma línea de lo que estoy contando con los libros comenzó hace un par de días en el Centro Cultural Borges una muestra de Margaret Bourke White ¿quién es Margaret Bourke White? si ustedes tienen en mente y alguna vez vieron la foto de Gandhi era la mina de Life la mina de Life que le saca la foto a Gandhi la foto de Gandhi y Lando que es una foto muy pronotípica Gandhi se hace obviamente era conocido en Occidente por su labor política primero en Sudáfrica y después en la India pero se hace mundialmente conocido a partir de un reportaje que esta mujer le hace en Life Life era en ese momento la revista de noticias semanal más vendida del mundo y saca unas fotos increíbles de Gandhi increíble es algo conmovedor el arte de la fotografía de esta mujer aparte es pionera aparece en la película de Atemboru no ella pero la escena está de las fotos fue la primera mujer corresponsal de guerra fue la primera fotorreportera contratada por la revista Life fue la primera fotógrafa extranjera que documentó el desarrollo industrial de la Unión Soviética y la primera mujer en fotografiar zonas de combate durante la Segunda Guerra Mundial cosa que hasta ese momento había hecho principalmente capa y hombres tiene una mirada una lente las fotografías de esta mujer son increíbles y van a ver si la van a ver la muestra que conocen la mayoría de las fotos porque son fotos que han recorrido el mundo que son icónicas que representan el siglo de una manera con un con un candor y una crudeza todo lo que es por ejemplo la depresión en Estados Unidos durante los años 20 las fotografías de esta mujer es increíble lleven a los chicos a ver muestras de este tipo es lo mismo que acerquen a los chicos a los libros un cuadro por más que vayas a verlo para darte cuenta que no te gusta tenés que verlo para entender que no te gusta y tu cabeza funciona y hace conexiones para decidir si un cuadro te gusta o no te gusta si una fotografía te gusta o no te gusta para eso hay que poner a la gente en contacto con las cosas y muchas veces estamos en el verano no sabemos qué hacer y hay una muestra maravillosa a una distancia de 5 minutos de subte de tu casa muévanse y lleven a los chicos a move your fucking eyes lo podemos decir también bien guarango y les quiero dejar el gesto y la última línea de lo que fue la entrevista de esta mujer Margaret Burke White que va a estar en el Borges un tiempo en su entrevista a Gandhi dice así me levanté para partir y uní mis manos en señal de despedida con el gesto clásico que utilizan los hindús Gandhi en cambio me dio la mano al estilo occidental nos despedimos y continué mi camino pero algo me detuvo su modo fue tan amistoso miré por encima de mi hombro y le dije adiós y buena suerte tan solo unas horas más tardes mientras él partía rumbo a sus oraciones vespertinas este hombre que creía que aún las bombas atómicas debían ser enfrentadas a partir de la no violencia fue abatido por las balas de un revólver Jenny Latorre vuelve la película de Dubai vuelve la película de Dubai esta vez vamos a ser justos Maradona muy tranquilo por ahora es toda armonía cosa que me da miedo en la vida de Maradona llego de Dubai vino a ver a sus chicas aterrizó está bien a lo mejor algún día va a ser normal espera que en una semana arda Troya y lo vemos te llamo desde mis vacaciones y te cuento el día que llegó y se bajó del avión desde Saiza fue directamente a la casa de Verónica Ojeda saludó a su niñito chiquitito Dieguito Fernando tuvo con él un rato no se quedó con Verónica Ojeda de ahí partió a Tigre donde su chica Rocío Oliva que está muy linda se tiñó el pelo de más rubio se ve que todas se van haciendo cada vez más rubias todas cada vez se parecen más a Claudia Villafañe porque cuando la vi así como de lejos a Rocío me dio Claudia con el pelo muy lacio rubio flequillito durmió con ella en Tigre después fue a ver lo que tiene Diego es que cuando no está con Ojeda se lleva bien con todos sus otros hijos fue a ver a Janina estuvo en la casa de Janine con su nieto estuvo con Dalma Dalma está viviendo con el novio parece que a Diego no le dio celos porque viste que él es muy celoso de sus hijas, mujeres ex y la marecoche y ahora anda como loco y enloquecido con Jana la última hija que reconoció fue a comer con ella le pidió a los fotógrafos que le saquen fotos la abrazó le dio muchos besos la llevó parece a la casa de una de sus chicas es buena hora que se reconcilie con todos los hijos exactamente pero la pregunta es ¿por qué no se reconcilia con su primer hijo varón Diego Junior el chico sin agro de Italia es con el único que no hay manera de que se reconcilie el chico sigue insistiendo él obviamente le pasa la cuota porque no va a querer hacer el ADN de esto hace muchos años lo reconoce y tiene el apellido y siempre le pagó pero el niñito sigue insistiendo y nadie entiende por qué Diego reconoce a Jana reconoce a Dieguito Fernando obviamente ¿y él qué dice? no contesta y no habla y siempre que se manifiesta de él lo hace como que ellos son vividores usadores es tan hijo como todos el juicio de filiación lo ganó el chico de hecho se parece a él no dice nada hay quien dice que es porque el chico nació el mismo año que nació su primera hija Dalmo o sea estaban embarazadas las dos al mismo tiempo y que la mamá mintió muchas veces cuando habla de un noviazgo como que era una segunda un amante porque Claudia vivía con Diego en Italia Claudia nunca fue la segunda siempre fue su mujer igualmente yo considero que el chico no tiene la culpa de lo que hayan hecho sus padres ni lo que la madre diga aparte ya pasaron tantos años y pasaron tantas cosas que asumo que a Claudia ni a nadie ya le mostraría que él lo asuma él es el único que no reconoce lo llamativo es que el chico también siga insistiendo porque a veces los jóvenes se cansan yo siempre digo que hay mucho cholulo alrededor de Maradona y no lo hablo solo por el hijo porque viste que es como que las mujeres siempre lo vuelven a intentar y Verónica Ojeda para mí algo está tramando él se va a quedar un mes acá va a grabar dos programas de televisión con la TV Pública de Deportes con tu gran amigo Víctor Hugo Morales después va a ir a Cuba con Víctor Hugo a hacerle una nota a Fidel también para TV Pública y después dicen que va a trabajar para la Copa América de Chile como hizo antes con Venezuela porque él acaba de llegar de Venezuela tiene un contrato con la televisión de Venezuela va mucho a Venezuela y trabaja en Venezuela y no se sabe si va a volver a Dubái por ahora está todo muy tranquilo nos fuimos señores